Y pasa el ENARM y no lo paso. Entonces estudié un montón, me desvelaba muchísimo, la tesis la saqué, la licenciatura la saqué, o sea, todo bien, pero no paso el ENARM. Y yo había estado estudiando todo el año, me desenvuelvo bastante bien y el último, que era psicoanalista, por cierto, no sé cómo se llaman los doctores, me dicen, oye, considerando tu calificación en el nacional, ¿crees que toda tu educación universitaria fue una pérdida de dinero? Y llega a consulta conmigo porque la madre la ha notado muy aislada, dejó de comer y llega Andrea, llega a consulta, es una niña pequeñitita, no parece a un adolescente de 15 años, sino más pequeña, medía casi unos 50 y pesaba 25 kilos. ¡Ay Dios mío! Cuando tú tomas un antidepresivo empiezas a modificar la bioquímica en tu cerebro, y entonces lo que pasa es que si tienes síntomas depresivos y estás tomando medicamento, listo, te funciona, o sea, después de un tiempo te funciona y la bioquímica cerebral más o menos se va normalizando, pero si tú suspendes tu tratamiento... Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. El día de hoy les quiero presentar a un invitado muy especial, a una invitada muy especial, porque déjenme les cuento que hace años cuando empezó Mr. Doctor, pero no en YouTube, desde antes, desde Facebook, un día platicando, recuerdo, yo recién había regresado a Puebla a concluir la especialidad, estábamos comiendo y le dije, oye, imagínate que un día de una página de memes, cambiemos a un capítulo, digo, a videos de YouTube, y así pasó el tiempo, y dijo, sí, vamos a hacerlo, de lectura de manos y todo, y hoy por fin, después de tantos años, el sueño se ha cumplido. Hoy les presento a la doctora Abigail Adame, un fuerte aplauso, por favor, bravo. Muy bien, doctora Abigail, para los cuates, y a partir de este momento va a ser doctora Madrina. Ahorita les vamos a contar por qué, doctora Madrina. Pero primero, para los que no la conozcan, porque ya he estado mucho en Instagram, cuando hacemos en vivos, me gustaría que nos hablaras sobre ti, Abby, de dónde eres, cuál es tu nombre completo, con quién vives, a qué te dedicas, cuál es tu formación, cuéntanoslo todo, el chisme. Posición de chisme, yo soy Abigail Adame, soy médico, soy especialista en psiquiatría, y soy subespecialista en trastornos de la conducta alimentaria. Tengo 31 años, vivo en la Ciudad de México, pero pronto, muy muy pronto, ya viviré en la Ciudad de Puebla, y pues tengo una perrita que se llama Labún. O mejor conocida como Tocina. Yo le digo Tocilizuma. Sí, yo le digo Tocina. Y está comprometida, ya se va casi. Con la medicina. Con la medicina. Oye, ¿y qué significa Abby? ¿Por qué Abigail o por qué decidieron poner tus papás Abigail? Fíjate que cuando mis papás se conocieron... Mi papá se iba a casar con Abigail, pero el contrario no... Sí, claro. Y entonces, mira, pasó. No, mi papá siempre... Porque mi nombre completo es Kenya Abigail. Y entonces, mi papá siempre quiso tener una hija que se llamara Kenya, y después, como onda de la Biblia, dijo, mejor Abigail. Y entonces mi mamá dijo, pues, que se llame Kenya Abigail. ¿Y por qué Kenya? ¿Por Kenya Oztupatrona? ¿Por Kenya Oztupatrona? Kimberly, tu patrón. No, pues, siempre le gustó el nombre y... Y ya. Ya, así pasó. Muy bien, Madrina. Una vez presentándote, te explico que hay una pequeña dinámica en este podcast. Todas las preguntas que te vamos a hacer, las vas a contestar, o tal vez no quieras contestarlas. Ajá. Para esto está el botoncito de paso, de paso a la interclusión. Bateo esa pregunta. Nosotros cuando queremos rechazar algo en medicina, así bateamos. Bateas. Entonces tú puedes batear, pero tienes solo tres oportunidades. Ajá. Por cada uno son toques, toques. Ahí tenemos la cajita de toques, toques. Si tú quieres empezar una. Bring it on, bitch. Y con cada una va a ir aumentando el... La intensidad. Entonces tú sabes, si quieres utilizar hasta el momento de los capítulos que hemos grabado, ninguno ha dicho paso. Entonces, pues, no se les han dado toques, toques. Entonces vamos, vamos a comenzar, Abby. A ver, ¿dónde naciste? Este, ¿en qué año naciste? ¿En qué momento hiciste estudiar medicina? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo llegaste a la medicina? Yo nací el bello día del 23 de febrero del 92. Ok. En el fantástico Estado de México. Ay, señora. Un poquito aquí. Guárdame este filerito. Guárdame. Este, y pues la verdad es que he estado como de, en muchos lados, estuve en el Estado de México hasta la secundaria, después estudié la prepa en Coahuila, después tuve oportunidad de irme a Canadá a estudiar y la Puebla, la Puebla, la universidad la hice en Puebla y la residencia la hice en la Ciudad de México. ¿En qué universidad estudiaste medicina? Estudié en la Universidad de las Américas. Es barbacollera. Por el filereo. Por el filereo de tanto que estuvo ahí guardando así desde la primaria a sus compañeritos. Ya fue justamente la secundaria, le iban a agarrar y dijeron, me voy a Coahuila. Y órale. Y luego ya me estaban buscando y me voy a Canadá. Y ya luego se fue a Canadá y ya después regresó con una nueva personalidad. Pero he sido que tenías un pasado antiguo llamado Emo. Que eras Kudai. Aquí van a estar apareciendo las fotos de Kudai. Yo era muy Emo. Sí. Y aparte dice que todos los psiquiatras tienen su pasado Emo. ¿Y eso es cierto? Creo que sí. Creo que sí. Un pasado gótico, un pasado Tarx. Sí, porque son como el profesor X de X-Men. Así como que planean todo en la mente. Sí, son muy psicodélicos y ahí misteriosos. Nosotros, ahora los Emos somos los psiquiatras. Así que cuidado. Ya, miren, se convirtieron en aquello que jugaron destruir. Primero así, córtate, córtate. Ahora ya no te cortes, ya no te cortes. ¿Y en qué momento decidas estudiar medicina? ¿Cómo fue que llegó esta epifanía? Iluminación. El buen camino. Fíjate que siempre me gustó como la cosa de la mente. Y yo quería estudiar psicología. De hecho, hice el examen para la UNAM. Y para psicología y luego lo pasé. O sea, si eras emo, amiga. Yo era emo. Si querías de evanenses. Sí, o sea, pelito rosa, flequito. Sin despertar. ¿Sí te gustaba Kudai? Yo era team My Chemical Romance. Porque si recuerdan, era My Chemical Romance versus Panda. Ajá. Porque Panda coplajeada. Y mira, sigue doliendo. Como Belinda le copiaba a Abrilabink, ¿te acuerdas? Que le decían que le copió. Entonces, desde ahí decías yo psicología. Psicología y psicología. Y cuando estaban haciendo las pruebas de licenciatura como de aptitud, mi profesor me dijo como, ¿sabes qué? O sea, creo que tú vas más para el área de la salud, de medicina. Y yo, pero es que a mí no me gusta la sangre. A mí no me gusta como... O sea, me gusta sacármela de mí, pero no. No, nunca. Hashtag nunca hice ninguna autolesión. No, nunca, jamás. Era la pura moda. Nada más la ser inventada punto inventada. Inventada punto inventada. Pelito, pero no, nunca autolesión. No. Y yo dije, bueno, es que yo quiero ser como este profesor, que él era psicólogo. Yo quiero ser como Harley Quinn. Entonces voy a hacer... Y me voy a enamorar después. Del Joker. Y sí, el Juan se parece al Joker. ¡Ah! Muy psicoanalista. ¿Quién es el Juan? ¿Quién es el Juan? Es una persona que vive por ahí. Y entonces, yo iba como a psicología, psicología, psicología. Y ya cuando toca hacer los exámenes, hice uno para psicología en la UNAM. E hice el examen de medicina en la UDLA. Y para ambos pasé. Y entonces, fue como, chin, o sea, ¿qué hago? Tengo dinero. No me importa, me voy a la UDLA. Un poquito se puede interpretar así. La verdad es que, reitero, yo quería estudiar psicología. Yo me iba a ir a la UNAM, a Iztacala. Pero, fallece ese profesor, a quien yo admiré mucho. Y él siempre abogó y siempre me dijo de que, hasta el momento en el que tú entres a psiquiatría, vas a saber por qué naciste. O sea, imagínate como un statement tan fuerte como eso, ¿no? Este es tu destino. Como profesor ex. Y yo, uy, entonces estaba como en esta disyuntiva. Fallece ese profesor y fue como, ok, confío en ti. Y fue un voto de confianza de 13 años, Octavio. O sea, ¿estudiaste medicina solamente para estudiar psiquiatría? Para estudiar únicamente la terquedad. E imagínate que hubiera pasado, porque hay otros médicos que no tienen esta dicha, ¿no? De decir, voy a estudiar esto porque quiero ser cirujano, cardiotorácico, pediátrico. Neurólogo. Y pues terminan de doctor simia y bailando en el altar. Entonces, hay muchas historias así, pero... Sí. Y terminan frustrados, terminan haciendo su segunda opción. Pero en tu caso, tú, Nessia. Nessia, o sea, la terquedad, o sea, es una cosa mía. Por eso no se rindan ante sus sueños. Y la verdad es que la pasé un poquito mal en la universidad. O sea, yo recuerdo estar estudiando oncología y era como... Pero es que los marcadores, los odio. No me interesan los límites de la cirugía. Ah, ¿por qué me tengo que aprender WIP? Pero, pues era así. ¿Y cuál fue la materia que menos te gustó en la Facultad de Medicina? Onco. Oncología. Y dijo, mira, lo recuerdo, aquí sigues doliendo. Sí. ¿Pero por qué? Por todos los marcadores por la inmunología. Por los marcadores. Porque de todos modos pueden como... O sea, no tienes como algo certero. O sea, va oscilando. Y luego, como era cirugía, odio la cirugía. Odio el olor a sangre. Odio los instrumentos quirúrgicos. Odio todo lo que tenga que ver con un quirófano. Lo odio, lo detesto. Me da calor, siento que me voy a desmayar. Me da hambre, quiero ir al baño. Y estás ahí tres horas. No, no, no. No te gusta. Ay, no hay que... No. Fíjate cómo es. Y al final, esto es lo padre de la medicina. Porque en el primer capítulo hablábamos con Lía, que es esta chica que vive con síndrome de upper, que uno de los requisitos que le pidieron era que tenía que suturar para poder entrar a la carrera. Y era como... ¡Wow! Tú, a eso vengo, aprender a suturar en todo caso. Pero la mente tan cerrada de... Los médicos solamente operan. Son quirúrgicos. Yo nunca he operado. Yo nada más un parto en la vida que salió solito. O sea, tiene años que no pongo una sonda urinaria, que no suturo. Entonces, no se queden con la idea de que medicina solamente es... Sangre. Sangre, operar, o que solamente es una especialidad. La medicina es tan amplia, el problema es que ahora solo se ha centrado en la especialidad. Tienes que ser especialista, tienes que ser especialista. Hay una gama tan amplia de posibilidades. Entonces, acabas la UDLA y hay... Ay, eso está muy fuerte. Sí, porque... A ver, el internado yo lo hice en el G.A. González, que fue cuando nos conocimos. En el 2014. 14-15. Ajá. Nos conocimos y después me tocó irme a una comunidad rural aquí en Puebla para hacer el servicio. En ese tiempo yo estaba haciendo el servicio, que iba seis días a la semana. Este... Estaba estudiando para el ENARM y estaba terminando la tesis de la universidad. Ah, sí, o sea... No, y aparte estaba tomando un diplomado muy extraño del cual ahorita vamos a hablar. Ah, sí, es cierto. Qué interesante. Eso nos gusta. Ahorita vamos a hablar de ese diploma. Nos gusta mucho. Atenta, este... ¿Cómo se llama esta niña que lee las letras de las personas? Marífer Centeno. Ah, atenta, Marífer Centeno, porque yo sé que ves mis historias. Sí. Un día me reclamó de que le critiqué, que decía, ¿cómo bajar de peso cambiando la forma de tu letra? Ay, no sea ridícula. Pero mira, ya te traíamos ganas, pero mira, ya te traíamos ganas hoy. Ay, Marífer Centeno. Hoy, Marífer Centeno, que a ti te peleaste con New York y hoy también te vas a topar con el muro de Berlín. Pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre esto. Ok. Entonces estabas en este meollo. Estaba yo en este y como con una... Ay, híjole, es que suena como bien utópico, suena como bien de Walt Disney, pero de verdad lo único que estaba en mi mente es un día voy a ser psiquiatra. Y estoy haciendo todo esto y estoy viendo diarreitas y moquitos y estoy vacunando. O sea, claro, lo disfruté y aprendí un montón, pero al final... Igual, no lo disfrutaste. Es muy válido decir no lo disfruté. No, sí lo disfruté porque sí aprendí muchísimo, sí, y la pasé muy padre y como vi otra realidad también de la salud de este país, pero no era lo que yo quería. Entonces todos los días me despertaba como un día yo voy a estarme despertando temprano, pero haciendo lo que realmente me gusta, leyendo lo que realmente me gusta, viendo pacientes que realmente tenga yo como interés más en conocer qué es lo que les está pasando. Fue un tiempo muy oscuro y muy macabro de mi vida. Ahí te dio depresión. También. Fue el primer episodio. No, ahora te cuento. Y pasé el ENARM y no lo paso. Entonces estudié un montón, me desvelaba muchísimo, la tesis la saqué, la licenciatura la saqué, o sea, todo bien, pero no paso el ENARM. Y yo había estado estudiando todo el año. Para los que no sepan, el ENARM es el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, que es este examen que año con año hacemos los médicos para poder acceder a la especialidad, pero ya les he dicho que, no sé, de 50 mil solamente pasan 8 mil, o al menos en esas fechas eran menos de 8 mil, 7 mil. En ese año, el 2017, que fue el primer año que yo presenté, fuimos 80 mil aspirantes y habían solamente 5 mil plazas. O sea, era una locura. Era muy poca la posibilidad. Y menos si no habías estudiado tan bien. Y que en tu caso, vale la pena decir, si bien está esta historia de éxito, no, yo me fui a un pueblo, y me balasearon, y acuchillaba, y machetazos, y aún así, para hacer el ENARM, la realidad es que es muy poco, eso pasa muy poco. Para poder pasar el ENARM, es un hecho que tienes que estudiar a conciencia, y que no tienes que estar pensando en otras cosas. Justamente esa fue mi estrategia, y por eso en el 2013 me regresé a la facultad, realmente no hacía nada en el servicio social, y todo el día estaba estudiándole. Y si yo veía a ella, que estabas estudiado, pero estabas con lo del título, la tesis, y un sinfín de cosas, y aparte está este diplomado, y yo decía, yo creo que no. No, sí, se veía, pero mira, me esforcé, me esforcé. Y en 2018 lo vuelves a presentar. En 2018 lo vuelvo a presentar, pero ahí también fue otra cosa, porque naturalmente, médico, la única hija, la última de los hijos en mi familia, saludos a mi familia, y entonces mis papás dijeron, ya se te pagó la universidad, fuiste a una universidad cara, y ¿por qué no pasas? Y tu único trabajo era pasar ese examen, y entonces yo así, se me cayó el mundo Octavio, mira, hasta me vuelvo a poner chiquita. Y no es un juicio en contra de mis papás. No, tal vez sí, yo sí se los he reclamado a los míos, ¿para qué me obligaron a estudiar eso? No, a mí no me obligaron, a mí no me obligaron. No, a mí tampoco me obligaron, pero sabes, lo mismo que tú sentías, como esta, es decir, no les puedo fallar. Sí. O sea, porque viene este sentimiento de, están haciendo todo por mí. Tengo que como retribuir ese esfuerzo que hicieron. Es a lo que yo me refiero cuando digo que me obligaron, o sea, no es como que me digan, ahora es juicio, no, 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 pero es esta sensación que ellos también, sin darse cuenta, te le imponen. Sí, sí, sí. Entonces, si te impusieron, no explícitamente. Hola a todos los papás que quieren que sus hijos sean médicos. O que sean cualquier cosa, porque a lo mejor, o incluso, a lo mejor porque también, como en mi caso, yo decía desde niño, quiero ser doctor, pero no había una razón de ser. Y un par de meses antes dije, ¿qué creen? Ya no. O que ellos también se habían dado cuenta que no, que tenía otras aptitudes. Pero a lo que voy es eso, de pronto viene esta responsabilidad personal de decir, les tengo que retribuir, a eso es a lo que me refería. Porque a mí siempre hemos platicado varias veces de esto, de decir, si obligan los papás o de, recuerdo que en un en vivo, en Instagram, te dije, si uno vive en la casa de sus papás, uno tiene que obedecer, porque si no, entonces vete a tu casa. Tienes las reglas, claro. Exacto, entonces yo sí era como de, pues vivo en su casa, están dando todo, pues voy a acabar la carrera, voy a acabar la especialidad, voy a hacer lo que ellos aspiran. Entonces, llega 2017 y tus papás te dicen, mi hijita, ¿qué vas a hacer? Entonces, a mí se me cae el mundo, porque aparte, o sea, nunca había trabajado, nunca había hecho como algo, entrecomillado, como algo de mi vida productivo más que estudiar. Y pronto, doctor Simi solicita votar. Yo ya estaba buscando, o sea, hay un mercado que está cerca de mi casa. En donde ya, en el Estado de México. En el Estado de México. Y dijiste, aquí. Y yo, pues sí, aquí. O sea, de verdad, yo ya me había resignado. Madrina. Y entonces, o sea, estamos abriendo cosas fuertes del Cora. Y entonces... Y esto le pasa a muchos médicos. Sí, sí, claro. Ahora, es cierto que sí tuve como una gran oportunidad, porque entonces, o sea, el mundo se me viene abajo. A mí no me gusta la medicina, no me gusta como ese futuro, y es como, ching, tengo que ponerme a estudiar. Le pedí a mi mamá, o sea, porque mi papá estaba así como... ¿Enojado? Sí, como no lo pasaste, a ver, ¿qué vas a hacer con tu vida? Entonces le pido a mi mamá que, por favor, me echara la mano un año. Que, básicamente, que me mantuviera un año en lo que yo me ponía a estudiar. Y yo le prometí que si no pasaba ese año, yo ya no me iba a dedicar a la medicina y me iba a poner a trabajar de lo que fuera. Pero que, por favor, me diera como ese año de colchón y que me ayudara. Entonces mi mamá, como una buena madre, que será como abnegada, que claro que ama a sus hijos, me dijo, pues está bien. Obviamente, sin todas las comodidades que tuve durante la universidad ni nada, pero me dio ese año para yo poder estudiar. Fue una cosa bien intensa, muy intensa. ¿Tus papás sabían que la razón de estudiar medicina era psiquiatría? Para estudiar psiquiatría, o sea, ese era el destino franco. Fíjate que ahora que ya soy psiquiatra y puedo como identificar cosas del pasado, creo que también es como un poco esto que todos los papás quisieran de que, ay, mi hijo es doctor y que no sé qué. Entonces yo les dije, voy a estudiar medicina únicamente para hacer psiquiatría. Así, esa es la premisa. Mis papás dijeron, sí, claro, estudia medicina, bla, bla, bla. Al rato te gusta otra cosa. Y entonces mi mamá así de que, ay, ¿por qué no te gusta, por ejemplo, pediatría? Mi papá, mi papá, hemato u ortopedia. ¿Por qué no te gusta onco? Y menos ortopedia de operar. No, no, y ni la sangre. Empecemos porque no me gusta la sangre. Entonces, pero, o sea, mi papá estaba así como de, oye, mira, o en ginecología siempre hay mucho trabajo. Y yo, pero esto no me gusta. O sea, ¿para qué voy a estudiar algo que me va a hacer infeliz toda la vida? O si lo puedes estudiar nomás para cumplir, como yo. Y entonces, bueno, mi mamá me echó la mano y entonces me metí a un curso. Estaba aquí en Puebla junto con mis amigos de la universidad que tampoco pasaron. Y era muy intenso. ¿Cómo se llevaba este muchacho morenito? Pepe Toño. Pepe Toño. ¿Qué ha sido de su vida? Pepe Toño está haciendo cirugía. ¿Por acá una foto de Pepe Toño nos las vas a mandar? Sí. ¿Está haciendo cirugía? Está haciendo cirugía. ¿En qué año vaya? Creo que en tercero. Es que todos ellos fueron mis internos. Muchísimos. Sí. O sea, vamos a regresarnos un poco a esto. Entonces, te pones a estudiar ese año y te vas a... Me vengo a Puebla a estudiar. O sea, únicamente estudiar. Ajá. Y eran, o sea, fue una cosa maratónica porque estudiábamos seis días a la semana, diez horas. Lo tenía súper estructurado. Y también en ese punto estaba Marco Cádiz. Sí, también. Ahorita vamos a hablar. Otro colega de la uni. Y este... Saludos, Marco. Saludos a Esculapius. Uy, que ya me corrieron de ahí. ¿Sí? Ah, pues no me... A mí no me liquidaron, ¿eh? A mí no me liquidaron. Uy, qué fuerte, fuertes declaraciones. Saludos, Marco Cádiz. ¿Y entonces? Pues no me liquidaron, es la verdad. Recorten esto y etiquetan Esculapius. Esculapius. No me liquidaron. Bueno, a mí también me trataron un poquito feo, pero X. Y... Estabas estudiando. Examen. Diez horas, un año completo, horrible, lloraba casi diario. ¿Tomaste algún curso de preparación? Sí, tomé el curso. ¿Cuál? El del CTO. Ah, muy bien. Tomé el curso del CTO, lo revisábamos los temas, nos dábamos clases, era loquísimo. ¿Pero era 2017 o 2018? 2017, porque yo entré a la residencia en el 2018. Ok. Bueno, ¿y después qué sucedió? Y entonces, es el momento del examen, y te acuerdas que en ese tiempo eran nueve horas, estaba dividido, primera parte, son 450 preguntas, primera parte era de cinco horas, descanso para comer, y la otra parte era de cuatro horas. Así es, un examen de nueve horas. Sí, de hecho, por las estadísticas, por todas las personas que reprueban, es considerado el examen más difícil de este país, el examen nacional de residencias. Tiene que cambiar algo, pero bueno, X. Y entonces, o sea, yo estoy contestando el examen, termina la primera hora, salgo con mis amigos, y así de que, oye, ¿y qué pusiste en la respuesta de la candidiasis? Y yo, yo puse cuatro. Lomecán, lomecán. Sí, yo puse. Para las niñas bien. Yo puse, ay, este, vacuna. No, no sé, o sea, como, oye, ¿y qué pusiste en la del niño con diarrea? Ay, yo puse. Este, amibas. Sí. No, una cosa muy buena. Puse Yakul para los probióticos. Sí. Tú estabas así. Yo, ay, antibiótico. Hay un meme, ¿no? Como cuando todos están discutiendo que si habían dejado, este, tocilizumab, o de exametasona y tú pusiste paracetamol en el examen. Ay, sí. Y B. Y B. Sí. No, horrible. Y B doy ex. Y entonces... Y entonces, o sea, me da un ataque de pánico, me alejo de ahí, ya, o sea, como de, bueno, este es el momento en el que puedo hacer algo por mi vida. O sea, aparte... Pero estamos hablando en la mitad del examen. O sea, faltaba la otra mitad. Sí. ¿Y qué te habían preguntado? O sea, hasta ese punto... Ay, no me acuerdo, Octavio. ¿No recuerdas? No, no me acuerdo. Que uno a veces borra ciertas cosas. Sí, sí, mira, por autoprotección lo olvidé. Ok. Pero fíjate que, que, que denso es como, tú estás aquí en tu computadora nueve horas y le das clic y se define tu vida. Pues es que eso es, mira, es muy absolutista. Es, es... Es, es... Porque, o sea, sí entiendo que en ese momento, para quien está aspirando, y más en tu caso que decías, yo psiquiatría y de esto depende, que sigue el sueño de mi vida, pues sí puede definirse a, 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 a qué va, qué rumbo va a tomar mi vida. Pero la realidad es que hay tantas posibilidades. En ese momento para mí, es que claro, o sea, si tú lo ves como ya longitudinal, o sea, dices, bueno, claro que hay otras cosas, hay cursos, hay diplomados, te puedes dedicar a miles de otras cosas. Ya no me decís. Pero en ese momento, tú estás ahí, tú quieres ser especialista, tú quieres pasar ese examen. Sí, entonces, bueno, regresamos a la segunda hora, y yo ya estaba con una ansiedad al tope, yo ya no pensaba bien, sí, escuchaba a personas que estaban al lado de mí rezando, otras personas estaban llorando. ¡Amá, amá, amá, te amo, me amo, me amo, te amo! Sí, sí, sí. Y entonces, yo estoy así en mi computadorcita, porque aparte es un espacio mini, enfrente tienes a otros, aquí tienes como así. Imagínense, es un auditorio gigante donde hay filas y filas y filas en horizontal de médicos con computadoras frente a ellos contestando. Pero es una mini de la autopista. Ajá, llorando unos, otros no. Y ya están como todas las personas con todo este desborde de emociones, y vas viendo que va la gente saliendo, el auditorio se empieza a quedar solo, y tú sigues dándole clic y clic y clic. Entonces, había momentos en los que yo me daban así como subidas de ansiedad, no como tal un ataque, pero entonces empezaba como a llorar, y era como, a ver, no Abigail. O sea, ¿así lloraste en el enarm? Sí, claro, sí, Abigail lloró en el enarm. Sí, sí, así como que la lagrimita se me regresaba. ¿Y cuál era el pensamiento de ese momento? Este examen define mi vida. Para mí, así lo viví. Así de concreto, así de absolutista, porque yo ya había prometido, es que yo ya había dado mi palabra. Y entonces, para mí ya no iba a haber como otro enarm, ya, o sea, bye la medicina, bye todo esto, ¿no? Y bye este sueño que tuve desde hace seis años de quiero ser psiquiatra. Entonces, para mí sí era como un parteaguas. Entonces, sí, o sea, estaba así como llorando y, no, 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 a ver, regrésate. Y entonces, como que constantemente me estaba regresando de, este es el momento en el que puedes hacer algo. Tranquila, ya después lloras. En media hora ya te pones a llorar una semana si quieres, pero ahorita, regrésate, piensa. Y entonces está así de repente, ¿qué le voy a decir a mi papá? Y es que no voy a pasar. ¿Y dónde voy a pedir trabajo? ¿A esos pensamientos, cómo se le llaman? Catastróficos. Anticipación catastrófica. E intrusivos. Ajá, sí. Como la intrusa, la ocupadora. Tú estás haciendo un tren de pensamiento y viene este pensamiento catastrófico, viene este pensamiento a fastidiarte. Sí, mal, mal, como Paola Bracho. ¿Qué tal, queridita? Acá ponemos el meme ahorita de Paola Bracho bajando de las escaleras. El pensamiento intrusivo. Sí. ¿Qué tal, queridito? Como en una de American Horror Story, de I'm Back, Bitch. I'm Back, Bitch. Creo que la de Kobe, ¿no? Ajá, pero no era, es esta actriz la que salía con Ariana Grande en su serie, no era más bien esa, pero sí. Es una rubia. Sí, sí es la rubia. Es la que hizo la de Scream Queens. Ajá, sí, claro. Pero no es en esa serie, Chanel. O es en, déjenme en los comentarios. Déjenos, porque no me acuerdo. Sí, como cuando, como los memes de cuando se muere alguien, de, estamos hablando de este, de los gobernadores de Puebla, ¿no? De Moreno Valle y se muere este Barbosa y ya llega al infierno y dice, I'm Back, Bitch. Ay, qué bonito. Nos volvemos a ver. Chismecito político. Pero bueno, entonces estabas ahí. Entonces estoy en ese momento lidiando con mi propia ansiedad, lidiando con mis pensamientos catastróficos, pensando de que, ay, voy a trabajar en esa farmacia, voy a pedir ahí este... Ya te veías perreando. Yo ya me veía, yo ya me veía atendiendo ahí en esa, en esa farmacia. Y entonces termino el examen. Clic. Entonces ese examen ya se manda y tienes que ir a, tienes que ir a firmar tus resultados. Inmediatamente. Sí. Salgo yo de la sala. ¿Cuál era el puntaje mínimo ese año? El año previo fue sesenta y... creo que fue sesenta y ocho. Ok. El año previo. El año previo. Así que íbamos por sesenta y ocho mínimo. Íbamos por mínimo un sesenta y nueve porque, pues, se mueven. Mínimo un sesenta y nueve. Entonces, eh... Para ese punto, ¿tú lo sentías difícil, lo sentiste difícil ese segundo enar? Lo sentí complejo, pero con más confianza. Ok. Con más confianza. Con más conocimiento. Sí, sí, claro. Entonces, ¿vas caminando? Voy caminando, ya voy llore y llore, o sea, así la intensidad. Ya habían salido mis amigos, o sea, Marco y José Antonio, saludos, ya habían salido y no tenían una buena calificación. Entonces... Sí, porque Marco, pues, no, no lo pasó. Yo, este... ya voy caminando, ya voy llore y llore, y entonces me acuerdo perfecto que iba así temblando, y aparte los desgraciados del examen del cifrus, te imprimen la hoja y te la dan doblada, y entonces tienes que firmar sin ver tu calificación. Ay, eso no me tocó a mí. A mí me hicieron firmar sin ver mi calificación, pero estás en ese momento donde no tienes nada en tu cabeza más que necesito ver una calificación. Firmé, es la peor firma que me ha salido en mi vida, podemos analizarla grafológicamente. Mari Persantino, espera tu ataque en este video. No es ataque. No, sí, aquí se viene a atacar a las personas y a decirles su charlatanería. Bueno, y este... abro mi hoja, saqué 70.4. ¡Bravo! Y yo ya pasé, yo ya, pero estaba yo llore y llore. Ella ya quedó, ella ya quedó. La cosa es que los puntajes se van modificando. Y entonces tú estabas con la intriga de, ¿sí estoy más alta de lo que piden? Sí, sí, o sea, como, de acuerdo a lo del año pasado, yo paso, pero no sabemos si voy a pasar este año. Y mi familia de que, oye, ¿pasaste o no? Y yo es que no sé. ¿Cómo que no saben? Es que no sé. Sí. Salen los resultados. ¿Cuánto crees que fue el mínimo del 2018 para entrar a psiquiatría? 70.8. 70.4. ¿Y tú tenías 70.9? 0.4. ¡Eh! O sea, te quedaste en el límite. Obra divina que yo haya hecho psiquiatría. Es obra divina. Del maestro que te dijo. Del maestro. No, pero no el de allá abajo. Del mismísimo. Mira, del mismísimo. Que ustedes quieran. Sí. Y entonces, te entregan resultados en octubre. Sí, en octubre. Sí. Porque en esas fechas todavía no era la pandemia y por lo tanto seguían las fechas como habitualmente. Hace el examen en septiembre, pasa principios de septiembre, pasa el tiempo y en primera, segunda semana de octubre dan resultados. Y tú, una cosa es pasar el ENAM, pero ahora... Y otra cosa es que te acepten en el hospital que quieres. Tú ya tenías muy claro qué hospitales querías. Yo iba por el instituto o por el Fray Bernardino. Que son los que están allá en Tlalpan. Son los psiquiátricos más grandes que están en zona de hospitales. Así es. Y si no. Si no, yo hice examen en el Salme. Saludos al Salme. ¿De dónde es el Salme? Es el de Guadalajara. Ay, yo escucho esto de Salme y Salma. Ay, me da una urticaria. ¿Sí? Sí. Ay, eso, Salma, no los queremos acá. Fiu, 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 fiu. Es cierto. Van a decir, eh, hey, no, no. Y luego, ¿qué sucede? Y entonces, bueno. Pasa una entrevista, porque una vez que tú ya tienes tu hoja de que sí pasaste el ENAM, tienes que ir a los hospitales a decirles, me aceptan. Y hay hospitales que hacen sus exámenes para ver si eres merecedor. Incluso hay hospitales que antes de que te den la calificación del ENAM, antes de que hagas el ENAM, ellos hacen su propio examen. Porque ellos dicen, aquí solamente los mejores. Y ya damos por hecho que tú vas a pasar. Entonces, primero es nuestro examen. Por ejemplo, el jefe, estos, nutriciones. Nutriciones, igual. ¿Juan Ramón es igual? Es el Ramón de la Fuente. Yo le digo Juan. Todo el mundo le dice Juan Ramón, pero Juan Ramón es el hijo de Ramón de la Fuente. ¿Y entonces el Ramón? El Ramón no te hace examen antes. ¿Hasta después? Hasta después. ¿Y el fray? ¿Y el fray? El fray no sé. Bueno, entonces justo estoy como en este momento donde voy a hacer las entrevistas y Abigail va al instituto. O sea, no hay otra. Así, esa cosa concreta que se llama rigidez. No, pues si vas a hacerlo, pues va a ser lo mejor. Rigidez cognitiva. Entonces, voy y me presento al instituto. Porque el año previo, por alguna razón cambiaron la estrategia. Entonces, el año previo hicieron las entrevistas antes del Enarm. Yo voy y me presento y me dicen, claro, esperamos tus papeles. Y luego, ¡ay, no pasé! Perdónenme. Entonces, al siguiente año... Así te conocemos. Ajá. Surprise, bitch. La Abigail. Surprise, bitch. Y tus entrevistadores. ¿Era un examen de Paulina Rubio y no lo pasaste? Y no lo pasaste. Te estabas ahogando con Elena. Exacto. Entonces, me presento al instituto. En el instituto, en la entrevista te preguntan como libro favorito, cuál es tu música favorita, con qué personaje de la historia te identificas. Que puede parecer algo... Pero tiene habilidad. Pero tiene todo. Todo lo tiene. Yo me había dicho Betila Fea, la verdad. Yo dije... ¿Quieres saber qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dije la Emperatriz Carlota. Ajá, yo empecé. La Emperatriz Nyurka. La Emperatriz Nyurka. Aquí llegó la Emperatriz Carlota. La caballota. No. La Emperatriz Carlota. Y entonces empezaron... ¿Pero por qué? ¡Fusílenme! Con Maximiliano. Porque tú eres... Tú eres líder. Y entonces tienes a cinco psiquiatras enfrente, tú estás sude y sude, y aparte lenguaje corporal. Entonces no puedes estar así, no puedes tener las piernas cruzadas, no puedes así... Todos se fijan. Un psiquiatra se fija en todo. Entonces tienes a cinco psiquiatras acá que te están preguntando por qué. Y luego, película favorita. Adivina qué es lo que yo dije. ¿Qué joya del cine dije? Hércules. No. ¿Cuál? Shrek. Kung Fu Panda. Ah. Amo Kung Fu Panda. Y la defendí y hice un análisis de por qué Kung Fu Panda es una joya. Yo hubiera hecho un análisis de Betty la Fea. Que si merece un análisis. Ya lo hicimos. Ah, sí, ya lo hicimos. ¿Te acuerdas? Sí, ahí de quién era realmente la villana de esa historia. Marcela era una villana. Chequen el Instagram, chequen el Instagram. ¿Y luego? Entonces salgo bastante bien, pero no te dicen, ay, sí, ya quedaste. Sí, ya quedaste. Ella ya quedó. Y entonces, un poco por presión familiar, es como ve a hacer la entrevista en otro lado. ¿Qué tal que no quedas? Ay, estas ideas como de rotistas. No, pero es que aparte depende del hospital. Pero, por ejemplo, yo cuando fui a hacer, una vez que ya pasé el ENAR, te dan tu cartita y vas a la entrevista, pero la debes de dejar. Entonces, en mi caso, yo lo fui a dejar a Médica Azul y el GEA, pues, me dio chance en entregarlo. Pero, en tu casa, en tu caso. En mi caso, todavía no nos habían dado la hoja, creo. No, ay, no me acuerdo. La cosa es que yo me fui a Guadalajara a presentar. Y aquí viene una cosa muy interesante, porque, o sea, hago mi entrevista, todo muy bien, me desenvuelvo bastante bien. Y el último, que era psicoanalista, por cierto, no sé cómo se llaman los doctores, me dicen, Oye, considerando tu calificación en el nacional, ¿crees que toda tu educación universitaria fue una pérdida de dinero? ¡Ah, sí! ¿Qué te crees, bitch? Para ver cómo respondías. Y le decías, no, mis papás tienen el suficiente para pagar eso y más. No, pues, la verdad, a mí se me cayó la cara de la vergüenza. Sí, de... Porque... Bueno, yo de agua también en mis conferencias les digo eso, cuando les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de la metformina? No sabe, les digo, uy, para eso pagaron sus papás tanto dinero. ¡Ay, no, no hagas eso! Pues, es que es la verdad, yo sí me hacía esa pregunta constantemente, decía, pues, mis papás... Y yo decía, no, pues, claro, tengo que ser el mejor promedio, ni modo que estén pagando por no lo sea. O sea, sí que es horrible emocionalmente, pero objetivamente es la realidad. O sea, es como si tú tienes a una vaquita, porque quieres que saque leche, y la estúpida vaca no da leche, pues, mínimo las escarnitas. Pero va a una buena res. Va a una buena res, una rachera, o no sé qué carne saque de la vaca. Pero bueno. La rachera es el diafragma. Ah. Para que sepan lo que están comiendo. ¿Qué? Bueno, y entonces, a mí se me cayó la cara de la vergüenza, me enojo aparte, y todas esas reacciones obviamente la vieron. Entonces, yo intenté como regresar a la compostura, y dije, mire, no creo que haya sido una pérdida de dinero, porque lo que sé, lo tengo. Y es tan, tan lo tengo, que por eso yo pasé todos los exámenes necesarios para poder tener esta entrevista y estar frente a ustedes. Entonces, usted dígame si realmente fue una pérdida de dinero. ¡Cállate! ¡Cállate, Bishla! Salí enojadísima, salí enojadísima, y me regresé a México. Y dije, bye. O sea, si me aceptan o no, yo no quiero estar en este lugar. Bye. Ay, vete con tu Freud, psicoanalista. Sí, no, no tengo idea quién era ese doctor, pero nada agradable. Pero bueno, creo que también era como su parte de Good Cop, Bad Cop. Yo ya había pasado la entrevista súper bien y ¡bum! Bueno, también podemos hablar un poco de personalidades en la entrevista. Pero afortunadamente, recibo la carta de te aceptamos en el Ramón de la Fuente. Y así entra de 2018 a 2022 a ser la especialidad, que son cuatro años y un año más de la alta especialidad. Que ahorita vamos a hablar sobre estos dos puntos. Pero una vez que ya presentamos y ya conocimos la historia de vida, hablando desde el punto de vida en Pista Médico, ahora vamos a regresarnos para ver estas anécdotas. Porque la doctora Abby, la doctora Madrina, tiene muchas anécdotas. Anécdotas, empezando desde su internado, porque hemos de decirle que pues teníamos muchas guardias juntos en urgencias. Sí, sí. Porque cuando me tocaba, si no hacía guardias en el piso de medicina interna, me tocaba hacer guardias en urgencias de R1. En urgencias. Y ahí tenemos un sinfín de anécdotas con el doctor Ángel Especia, que ahorita hay ese R creo que cuatro, si no es que ya acabo cirugía plástica, pero ahí en la razón. R6. R6 dice. Entonces ahí anda el angelito, te odio Ángel Especia. ¿A qué hora vamos a hablar cuando odiabas a Ángel Especia? Te odio Ángel Especia. Y también, bueno, no lo odiaba, pero no me llevaba tanto con este, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre del amigo también de Marco Cádiz, güerito cirujano plástico igual. Empieza con B. Ajá, pero bueno, con este niño que ya está en el G.A. también haciendo plástica. Ajá. Pero, ¿recuerdas qué anécdota es la primera que recuerdas de urgencias conmigo? Así que digas, yo lo vi, dije, este señor va a ser mi amigo. Este señor, sí. Yo me acuerdo, porque a los residentes les tocaba hacer el triage. Entonces yo estaba así como hormiguita trabajadora y de repente llegas conmigo, o sea, terminas el triage, llegas conmigo porque creo que, eh, creo que me diste la hoja, no lo recuerdo bien. Pero fue como, esta señora viene por vitaminas. Y yo, ¿qué? Pero así, o sea, nunca habíamos hablado, tú eres mi residente. Ay, tengo miedo, yo soy interna, yo soy vulnerable. Y entonces ya me dices, es que estás siempre, estabas así como bien, como frustrado, cansado. Y ya, fue la historia de la señora que su esposo la fue a dejar a las cuatro de la mañana. No, esa fue otra. Y ella aprovechó. Sí. No, esa sí me acuerdo, pero es que yo no recuerdo la primera vez que te vi. O sea, yo ya nada más bien recuerdo. ¿Según qué fue esa? No, pero bueno, yo recuerdo mucho, esta es mi, pero no sé si sea la primera, probablemente no. Había una guardia de domingo que teníamos y las guardias de domingo en urgencias, pues, por lo regular, el orden es el siguiente. Tú llegas a las ocho de la mañana al servicio de urgencias, empiezas a recibir pacientes para ver si se tienen que hospitalizar, si no, si realmente es una urgencia o no. Ese día a mí me tocó estar en triage, es decir, yo era el médico que seleccionaba si el paciente pasaba a consulta, se iba a su centro de salud o incluso se quedaba dentro del hospital. Entonces, yo estaba ahí y ese domingo, pues, relativamente empezó tranquilo, pero poco a poco empezó a pasar cosas muy raras. Esa guardia que sí las tengo muy presentes, una de esas es que había una señora que llegó y llevó a su hijo, era un chavo de 16 años, y le digo, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Por qué viene? Para analizar. No, pues, es que fíjese que mi hijo vive aquí solo, somos de Chiapas, pero hoy lo vine a ver y yo lo veo muy flaco, muy desganado. Y yo dije, no tendrá anemia, e íbamos pasando, y pues aprovechamos, dijimos, no hay tanta gente, porque luego hay gente, doctor, luego hay gente. Ahorita que no vimos gente, decidimos pasar a urgencias, pues, para ver que no le diera usted unas vitaminas o le hiciera un examen para ver si no tiene anemia. Y yo así de, es neto, estamos en urgencias, empieza a llegar la gente, y usted me está diciendo que viene, o sea, si no estamos en el sí, mi señora, por favor, ya basta de estupideces. Octavio, para entrar a urgencias, para que te atiendan, ¿te tienes que ir muriendo? Sí, ya lo hemos dicho, es que aquí me debo de venir muriendo para que me atiendan, sí. Sí, ese es el servicio de urgencias. Entonces, yo me enojé, y es como de, ahora ya pongo, expreso más lo que siento, pero ese momento era como... Entonces, poco a poco lo empezaba a sacar de forma sarcástica, ahorita vamos a ver cuando hablamos sobre la técnica que yo le decía, ah, ha tomado la medicina 10.200 veces, y no se acuerda. Ah, sí, esa la aprendí en una guardia. Entonces, pues yo dije, no, pues esto no es una urgencia, se fue, pero no recuerdo qué hoja te habré dado. Ah, pues yo creo que era, porque obviamente pasaban con su hojita, que llegan y te la dan para que tú llenes, si amerita o no, pero de todos modos, aunque no se quede, tienes que hacer una hoja, una nota donde especifique realmente que no, porque qué tal si pasa algo a la mera hora, pues yo fui a urgencias. Pero bueno, entonces ya hice esa nota, y ya vi, yo veía que iba, entraba, recuerdo esa vez, y yo decía, bueno, porque tú no estabas dando consulta, ¿o sí? Sí. Bueno, estaba ahí dado consulta, y entonces yo tenía que batear, o sea, rechazarlos o aceptarlos. Y luego llegó también, empezó a llegar más gente ese domingo y se empezó a saturar el servicio, y otra llegó de un señor, dos viejitos, llevó el esposo viejito a su esposa viejita, este, ah, no, mentira, el hijo llevó al papá viejito, y llevó al papá viejito urgencias, que insisto, ya definimos urgencias, algo que comprometa tu vida, tu función, o que ponga en peligro, este, algo. Y de pronto llega y dice el señor, este, pues yo ven, le traje a mi papá, pues porque casi no lo vemos, y hoy lo fuimos a ver, y pues fíjese que eso traigo porque no oye, yo, ¿desde cuándo? No, pues ya tiene como unos cuatro años, y yo, ¿a qué viene acá? Eso no es una urgencia tampoco, por favor. Entonces yo estaba muy enojado, o sea, cada vez iban llegando más cosas absurdas, dolores de cabeza de cinco, seis años, que no eran urgencias, que podían ir a su centro de salud, pero aprovechaban en domingo porque tenía tiempo libre, y pasa el tiempo, y bueno, las horas, y ahora sí viene, esa guardia ya se complicó, se hizo más difícil, llegaron una o más cosas, y del poco tiempo que teníamos listo para poder dormir o descansar, era de domingo para lunes, eran como las cuatro de la mañana, y en los cubículos de ahí de urgencias, donde se dan las consultas, este, pues uno se puede dormir, entonces estábamos durmiendo, yo estaba así, pero aparte sobre una mesa como está, así. Y entonces eran como las cuatro, cuatro y media de la mañana, un reto para dormir, y en eso llegó una consulta, ya no había, y llegó una consulta de una señora que llegó por la presión alta, y yo, bueno, pues es que no la tiene, o sea, sí está alta, pero no es una urgencia, una crisis hipertensiva. La presión arterial óptima en todas las personas es de 120 sobre 80, eso igual o menos. Si tienes entre 130 a 85 se considera normal alta, si tienes de 130 a 140 es pre-hipertensión, y de 85 a 90, e hipertensión propiamente por arriba de 140 a 90. Esa señora ya se conocía con hipertensión, tenía 140 a 90, no era óptimo, pero pues no estaba normal, pero no amerita vivir urgencias. Y yo, bueno, ¿qué hace? O sea, viene la pregunta, ¿qué hace ahorita a las cuatro y media de la mañana para acá? Y nos dice, ay, pues fíjese, doctor, que yo estaba durmiendo, y me desperté a las cuatro de la mañana, y me quedé viendo hacia el cielo, hacia el techo, y dije, ¿y qué tal si tengo la presión alta? No me la había tomado, pero dije, ¿qué pasaría si la tuviera alta? Y me preocupé, y entonces fui a tomármela, ¿y qué cree, doctor? Sí salió alta, pero yo creo que porque me preocupé. Y entonces, aprovechando que mi esposo iba saliendo de la casa, le dije antes de que te vayas al trabajo, pasa a dejarme al hospital, porque pues no me siento mal, pero la tengo alta. Y yo, pero le duele la cabeza, le suman los oídos, ve el lucecito. No, pues nada más fue porque me desperté y me la chequé. Y yo, ¿qué? O sea, era un ratito para dormir, y usted está veniéndome a decir que, mire, me enojo, me enojo de todo esto que pasa. Sí, 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 eso sí lo recuerdo, eso sí lo recuerdo. Se estaba muy enojado, muy frustrado, así de, ya, déjeme descansar. Porque aparte eran guardias ABC de no dormir de mucha urgencia, de estrés, y aparte, a las 5 de la mañana, o sea, a las 5 de la mañana, yo tenía que empezar a tomar muestras de los pacientes que estaban hospitalizados. Entonces era, y pues ya, esa señora, yo tuve que hacer esto, creo que le ajusté los sartán o no sé. Y aparte creo que ni se había tomado, ¡ah! No se había tomado de los sartán. Por eso salió alta. Y yo así como de, pues sí, no, y yo es como, y no he considerado que la tiene alta porque no se ha tomado la medicina, y es como que aparte no la tenía tan alta, entonces era como de, y ahora, para decir que es una crisis hipertensiva, es 180-100, entonces eso sí, se tiene que ir a urgencias y no se puede ir de urgencias hasta que se controle, pero con 140 una persona se puede ir a su casa. Entonces pues ya la di de alta y pues ya no dormí, pero ahí empezó esa... Ahí empezó la bonita amistad. En esa guardia. Pero hay otra guardia, hubo otra guardia que ya estábamos adentro ese día. ¿En interna o en urgencias? Y esa sí me gustaría que la contaras tú, porque ahí conocimos... ¡Ay, no, tú la cuentas más bonita! No, tú cuentas, no, porque ahí conocimos a una señorita de Argentina que tenía el cabello rubio, como esta señora que hace... ¡Toc Chaus! ¡Toc Chaus! Que hace sus programas, evidentemente. ¡Toc Chaus! ¡Toc Chaus! Bien, ¡Toc Chaus! Entonces, como doña Laura. Pero ella no era Laura Bozzo, ella era Laura Bocio, porque llegó por una crisis tiroidea, y con la bola aquí tenía su Bocio en el cuello, amigos. Pero estaba flaca, 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 flaca. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue? Cuando ya las personas las ingresan al servicio de urgencias, y como hay muy poquitas camas, casi todos los dejan en sillas de ruedas. Entonces, creo que tocaba... Es que no me acuerdo bien. Creo que tocaba que le sacáramos gasometría, y la señora estaba como muy hipertímica, estaba como hablando mucho y... Y estaba muy, muy, muy ansiosa, porque vale la pena hacer una recapitulación y ponerlos en contexto a las personas. Yo estaba adentro viendo pacientes, esa vez no me tocó estar afuera en Triash. Ella, Abby, estaba afuera atendiendo pacientes, yo estaba adentro y estaba haciendo notas de ingreso. En eso yo veo que van ingresando a una señora con las características que ya le dije. Una señora con unos 40 años, sumamente delgada, con los ojos un poco salidos, con el cabello rubio. Pero de este rubio, como el de Cintia, el de Angélica, el de Rugrat, así más o menos su pelo, como ese tipo. Y con una bola en el cuello, o sea, con bocio. Y estaba así, pero aparte iba amarrada de las manos. Sujeta. Como, bueno, sujeta. No amarrada. Bueno, sujeta se le veía muy raro, eso sí. Pero iba con sujeción gentil, que de gentil no tiene nada. Iba amarrada. ¿A qué estamos hablando? Estamos un consultorín, me vale. Se iba amarrada. Y yo decía, ¿qué le pasa? ¿Por qué la habrán? Y ella va... Como el meme. Como puerco. No, como el meme de Soraya Montenegro cuando vuelve a la antelnovela de Mariela del Barrio. Y que dice, venganza, venganza. Si no, por aquí va a aparecer. Y yo dije, bueno, pues yo sigo haciendo mi ingreso. Ahorita voy a preguntarle por qué vino. Ya viendo la hoja del triage para revisar, era una crisis tiroidea. ¿Qué es una crisis tiroidea? Quiere decir que la persona tiene un exceso de producción de hormonas de la tiroides. Es como si tuviera un hipertiroidismo. Pero el término correcto en ese momento es una crisis tiroidea porque hay tantas hormonas tiroideas que el metabolismo está muy acelerado. Entonces la persona está ansiosa, suda bastante, el cabello se le cae, baja muchísimo de peso, tiene diarrea y está... Así como este... ¿Cómo quién? Hay un personaje... Como el exorcismo de Sabrina Sabro. Ándale, como esto. La meme, ya sabes qué. Entonces estaba así... Y se le veía la bola. Y parece que hay que dar tratamiento para que se desinflame la tiroides porque el término de bocio hace referencia a que la tiroides está crecida de tamaño. La principal causa de estas crisis tiroides es porque hay muchos anticuerpos que nosotros mismos producimos y que se meten a la tiroides y la inflaman desde adentro. Entonces por eso crece y te da bocio. Entonces por eso le digo que era Laura Bocio. Pero sí se parecía a Laura Bocio. Toda así, flaca, así, consumida. Y para esto pues yo siempre trataba como de en la media de lo posible sobrellevar las guardias. Entonces estaba así y yo pues ya sé que desde siempre me ha gustado hacerme historias, ¿no? Entonces yo veía a los pacientes y decía, estos son muy buenas telenovelas que pasan aquí. Me gustaría tener tiempo de escribirlas. Bueno, haré mi nota de ingreso y así escribiré la telenovela. Y en eso, Abby y Ángel Especia que era su compañero de guardia entraban y salían, entraban y salían. Dos hormiguitas muy trabajadoras. Exacto. Entonces yo estaba haciendo mi ingreso y le estaba preguntando y ella, déjenme, déjenme. Y yo trataba de preguntarle pero no me contestaba. Y pues tenía que ir avanzando con más cosas. Y teníamos que tomarle una gasometría que es este estudio que es un piquetito aquí en la muñeca. Entonces ahí le dije, oye, Avila, puedes tomar la muestra y ahí que pasa. Es que según yo estaba en su gestión y se arrancó. Ah, sí, se quería salir. Sí. Sí, entonces por eso estaba tan alterada y por eso Especia fue conmigo. Pero no me acuerdo en qué momento empezó a desescalar que hasta terminamos comadeando. Ajá, es que apartaba como muy alterada. Exacto. Sí, claro. Porque, bueno, eran horas que en las que tenía que estar entonces ella estaba en su silla y por un momento se calmaba. Yo creo que aparte le habrán puesto algún medicamento como aloperidado o algo para que se tranquilizara. Pero llegó un momento en la guardia que por aquí va a aparecer la foto. Ay, sí. Que estábamos aparte los tres vestidos con uniforme quirúrgico azul. Azul. Y era como de este azulito que estaba hoy. Y ¿quién creen que nos tomó la foto? La Laura Bocio. Pero es que no sé en qué momento. Aparte con su... Porque como tiemblan, o sea, como están con la crisis hipertiroidea están así temblando y yo no sé cómo salió la foto bien. Pero no me acuerdo. O sea, lo que me acuerdo es que estábamos ya... Tú ya estabas platicando con ella muy a gusto. Sí, porque me ponía a platicar con los pacientes. Sí, y entonces yo llego como de oye, necesitas ayuda. Ay, no, que no sé qué. Y entonces creo que hasta hiciste como una de Laura Bozzo y que ¡ay, se parece! Así es cierto. Y entonces la señora ya estaba muerta de la risa. Le dije que se parecía a Laura Bozzo. Sí, estaba muerta de la risa y Especia, como casi no es chismoso tampoco, también estaba ahí y la estábamos pasando muy bomba. Y entonces Octavio le dijo ¡Ay, tómenos una foto! Y la señora, ¡sí, claro! Y entonces ¡pum! Ah, pero vale la pena decir que aparte el toque de todo esto era Argentina. Entonces tenía... Era Argentina. Era Argentina. Entonces tenía este acento que era muy chistoso y yo decía ¡Está muy surreal esto! Como el meme de... Y siempre lo decía y lo ponemos mucho en la residencia y en el hospital de I'm fine, el perrito. Ah, sí, todo está en fuego. Así de todo quemándose, todo fue bien. Y tú haciendo tu ingreso. Y riéndome con Laura Bozzo. Sí, sí, sí. Y así fue como este... Esa es una gran foto. Esa es una gran foto. Salimos muy feos. Pero nada, salimos bien. Porque aparte era domingo, sábado. Era internado. Era internado, era mierda. Está fuerte, está fuerte. Y ahí sucede esa anécdota. Y después, eso estamos hablando por ahí de... ¿Fue tu primer servicio de urgencias? Sí, yo entré en urgencias. Fue por ahí de junio. En 2014. Ajá, fue por septiembre. ¿Fue septiembre, octubre? No, fue julio, agosto. Fue julio, agosto. Sí que yo ya había pasado mi primer piso. Fue julio, agosto. Y después ella llega a medicina interna. Yo ya eras R2. Yo ya era R2. De hecho, empezó su primera guardia en medicina interna. Fue mi primera guardia de R2. Que por aquí también va a aparecer una foto con Cristina. Que ella es dermatóloga. Sí, ella ya es dermatóloga. Entonces, ella también era mi interna. Mire, tantas cosas. Y estaba ahí la Stefi. Este fierrito. Que era mi R1. Pero bueno, de ahí saltémonos al R1. Al R1. Y ahí es donde empiezan ciertos casos clínicos que hoy nos vas a contar. Sí, traje unos muy buenos. A ver, cuéntanos, porque tú, la subespecialidad de AVI es en trastornos de la conducta alimentaria. ¿De qué se trata la especialidad en trastornos de la conducta alimentaria? Abordamos anorexia. El nombre es anorexia nervosa. No, nerviosa. No, nerviosa. Esa es una mala traducción del latín. Hoy en la nota ñoña es una mala traducción del latín. Bueno, pasa que cuando, por aquellos años de 1800, cuando a las niñas, a las adolescentes, las querían cazar para, pues ya saben, las tierras y bla, 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 como una manera de protesta, las niñas dejaban de comer para ponerse, entrecomillado, feas. Y entonces bajan mucho de peso, les sale pelo por todos lados y entonces ya no son deseables hacia los hombres. Y así ya las podían mandar a un convento y ya nunca se iban a casar. Eso se llama, está descrito como holy anorexia o anorexia santa. Así les llaman. Bueno. O también por el llamado de Dios y entonces para acercarte más a Dios, dejas de comer. Y de ahí, bueno, ese fue el primer acercamiento que tuvo la psiquiatría con trastornos de la conducta. Que tuvo la medicina con trastornos de la alimentación. Entonces decían en ese tiempo que tenía un componente nervioso. Antes no estaba descrito el sistema nervioso central, sistema nervioso perífico, nada. Entonces por eso decían que era de un origen nervioso, pero es una mala traducción. Y por eso en español, en el DCM, está como anorexia nerviosa. Pero realmente el término caché es anorexia nervosa. Listo. Entonces se trata, tratamos anorexia nervosa, bulimia nervosa, trastorno por atracón. Y hay otros trastornos que son menos prevalentes, pero también como hay algo que se llama pica. ¿Tú sabías que es eso? Sí, el pica, Pikachu. El pica. El pica es este trastorno. El pica la colita. Si te pica la colita, tienes lombrices. No, el pica es esta conducta que tienen algunas personas, sobre todo las embarazadas, por comer gis, por comer pared, porque tienen hierro. Se me antoja mucho, pero puede ser por una deficiencia de hierro. Y entonces tienen su anemia. Se destruyen los dientes, horrible. Y hay otra que también les da, pero ahí lo que les gusta es el hielo. Ah, pero eso no es pica. No, 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 pero también tiene su término, que ahorita no nos acordamos, pero por aquí va a aparecer. No, no nos acordamos, porque no es un trastorno mental. Ok. Entonces, pica es cuando las personas ingieren cosas que no son comestibles o que no te aportan energía. Entonces puede ser gis, puede ser esponjas, puede ser tachuelas, o sea, puede ser lo que sea. Y por ejemplo, las que se comen su pelito. Eso es tricotilomanía y pertenece más bien al espectro de la obsesión. Ok. Ajá. Pero podrías verla como psiquiatra. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Como psiquiatra antes que cualquier cosa. Antes que... Y también ves depresión, ansiedad. Vieron todo lo que batallé. Y ves, para que ahora me digan que no puedo verlo. Que no puedo verlo. Puedo ver si yo quiero. Sí. Y entonces, esto. Y también tiene que ver con esta cuestión, o eres un apoyo para las personas que tienen esta intención de mejorar su componente o su porcentaje de grasa corporal, o en términos sencillos, quieren bajar de peso o quieren tratar su obesidad. ¿Es cierto? Sí. Sí, sí lo abordo, pero lo abordo por el punto de vista psiquiátrico y descartar si hay algún trastorno de la alimentación que puede estar impidiendo la pérdida de peso. Así es, porque recuerden, como se los hemos dicho, de acuerdo a las últimas guías canadienses para el manejo de obesidad, la triada del tratamiento para la obesidad es la terapia conductual, los fármacos y la cirugía bariátrica. Es una triangulación, pero en la puntita está la terapia conductual, por eso AVI también puede dar consulta conductual. ¿Hay algunos psiquiatras? ¿Por qué hay algunos psiquiatras que sí dan la terapia y algunos psiquiatras que no? Por la formación. En psiquiatría, si bien llevamos materias de psicoterapia, no salimos como psicoterapeutas, salimos como psiquiatras que conocen las diferentes estrategias terapéuticas. Entonces, para que tú puedas ser terapeuta, debes tomar tus diplomados o debes tomar una maestría que te avale como psicoterapeuta. ¿Tú tienes la maestría? Yo tomé diplomados y soy psicoterapeuta cognitivo-conductual de adultos. Bien, entonces para que... Aquí no hay ninguna charlatanería. No, como tú, Marifer Centeno. Que aunque hayas estudiado, eso pues vemos si realmente lo estudiaste o si tiene alguna validez o algún argumento científico lo que tú estudiaste. Porque yo les he dicho, es que yo lo leí en un artículo, pues ha de ser de TV Notas, yo creo, porque aquí una cosa va de artículos, artículos, ensayos clínicos, ensayos clínicos. Lo mismo... La validez científica, claro. Yo soy quiropráctico porque yo estoy... Bueno, pero eso no tiene que... O sea, pero entonces la homeopatía sigue un Instituto Nacional de Homeopatía. Eso no quiere decir ni siquiera... Lo único que habla es de la mala organización en sistema de salud para crear esos organismos. Tú estudiaste un diplomado también de grafología. De grafología. ¿En qué escuela? Dila, porque ya no dependes de ellos. No, 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 para nada. Yo estudié grafología. Yo soy perito en grafología. Igual que Marifer Centeno. Por parte del Colegio Mexicano de Grafología y Grafoterapia. La grafología. Es la escuela de Marifer Centeno. Saludos. ¿Es la escuela que ella fundó? No. Creo que su mamá la fundó. Ah, ya. Ahora entiendo mucho. ¿Y la grafología tiene algún fundamento? Bueno, ¿qué es y tiene algún fundamento? Vale. De antemano, a mí me encanta saber, mira, de dónde estamos sacando información. Tu lenguaje corporal, la manera en la que te expresas, cómo te vistes. Y la letra también refleja muchas cosas. Entonces, aquí tenemos que hacer como una separación entre qué es real y qué nos gusta y aprendemos. ¿Va? ¿Qué es la grafología? La grafología es una estrategia donde nosotros podemos ver características de la persona a través de la letra, de los grafismos. ¿Ok? Ahora, legalmente esto se ha utilizado en los juzgados, creo que en la PGR se utiliza, pero sobre todo para ver si es legal, si la misma persona firmó ese mismo documento. Entonces, los peritos en grafología hacen ese análisis. Es un peritaje. Pero no vemos, ay, es que eres chismoso, es que te falta sexo, es que estás gordito. No, 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 eso no se ve legalmente. Ella es abogada, ella debe saberlo. Entonces, ahora, existe psiquiatría legal y forense, que también lo cuestione. Todo esto que estoy diciendo yo lo pregunté, yo lo vi, vi las revisiones, leí artículos. O sea, nada de esto es como… Que te lo hayas inventado. No, 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 tengo los artículos, si quieres te los mando. Y en medicina, en psiquiatría forense, lo que se hace es un abordaje similar. O sea, donde se puede ver, por ejemplo, si la presión es diferente, el relieve del grafismo. Si, por ejemplo, esta firma es falsa porque la curva, o sea, todo eso se mide. O sea, milimétricamente tú lo puedes ver. Entonces, para eso se utiliza. Pero tú no puedes determinar la personalidad de una persona a través de cómo escribe. Hay características que se repiten en las diferentes personalidades. La grafología no es algo nuevo, Octavio. Está más o menos desde la Segunda Guerra Mundial, porque la gente buscaba analizar muchas cosas en la Segunda Guerra Mundial. No es absolutamente nada nuevo. Pero sí más o menos desde los 70s, 80s, fue cuando hubo un boom de artículos médicos, científicos. Ojo ahí, porque cualquiera puede sacar un artículo. Pero eso no quiere decir que tenga la legalidad o la seriedad de un artículo médico. Donde dice que realmente no puede medir aspectos de la personalidad. No tiene la precisión, no tiene la validez. Entonces, no se puede saber. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en estas últimas décadas? Se ha visto que hay grafismos, o sea, hay características de la letra que se repiten. Y casualmente son personas de personalidades similares. Entonces, por ejemplo, si es una persona muy agradable, muy amorosa, entonces va a tener así como buclecitos, como moñitos, se hace cuenta. Si es una persona más bien un poco más iracunda, agresiva, entonces va a tener como picos. Pero si lo vemos, ¿por qué puede ser esto? Ah, pues yo estoy enojada todo el tiempo, me va a salir un grafismo, o sea, me va a salir la letra picuda y rápida, porque estoy pensando rápido. Pero, que yo como psiquiatra te diga, claro, la grafología funciona como un análisis veraz, como un análisis real de la personalidad, eso no es cierto. Que yo como psiquiatra te pueda decir, la grafología es una alternativa terapéutica, y si tú empiezas a escribir la letra más delgadita, y con el punto, que sea un punto y no un circulito, y que la S así, vas a bajar de peso, eso es mentira. ¿Escuchaste, Marifé? Y no me vengas, porque yo ese día, acá va a aparecer también el segmento donde tú dices, baja de peso, y ahí en hoy, tú vas a hoy, aquí en tu página de Wikipedia dice, ella trabaja muy de la mano con hoy, en tus horas, si son tus amigos, ahora aguántate. Porque ahí decía, baja de peso modificando tu letra. Amiga, por favor, y por aquí va a aparecer el video para que vean, porque está, está en la página oficial de hoy. Y efectivamente estoy viendo que ella dice que estudió derecho, grafología, grafoscopía, ¿qué es la grafoscopía? Es igual el análisis. Ok, y lenguaje corporal. ¿El lenguaje corporal te permite a ti llegar a diagnósticos o llegar a conclusiones? No, puedes llegar a una conclusión, puedes llegar a una conclusión incluso viendo los Simpson, pero eso no te hace llegar a un diagnóstico. ¿Quiénes son las únicas personas o las únicas licenciaturas facultadas para hacer un diagnóstico? Medicina y psicología. Ok. No hay más. Entonces, es como si yo, por ejemplo, Marifer, hagamos como una cosa similar a lo que ella hace. Entonces, que yo me ponga a decir, mira, Marifer Centeno, como habla muy rápido, entonces es una persona muy impulsiva. Marifer Centeno, como a veces se traba en las palabras, me hace saber que no alcanza a reflexionar bien lo que piensa, porque ya lo está diciendo. Eso es injusto. Like si quieren que hagamos un video reaccionando a Marifer Centeno, para que vea lo que se siente, porque le encanta analizar a las personas. Like si quieren esto, si este video llega a 50 mil likes, vamos a hacer la reacción a Marifer Centeno. Y también, algo que nosotros nos prometimos, como les decía al inicio del video, era que ustedes nos pueden mandar sus cartas escritas, le toman foto, nos las mandan a este correo que pone. Y nosotros les vamos a decir, jugando, como si fuéramos Marifer Centeno, voy a poner mi peli. Yo voy a ser niurca, tu Marifer Centeno. Ok. Yo voy a pelear. Hashtag, deslogaste con el muro de Perlín. Y aquí vamos a analizar sus letras. Yo voy a poner, te hace falta sexo. Te hace falta Jesús. Chismoso, porque, pero a ver, a ver, analicemos la validez científica de este comentario. Eres chismoso porque te hace falta sexo. Validez científica. Ojo, porque cualquier persona puede decir, claro, y el bucle y la, la, y, o sea, pero, pero, ¿dónde? ¿Dónde está el artículo? Que lo diga. Claro. Y muchas personas dicen, ah, yo también escribí un libro y por eso, bueno, yo también puedo escribir libros, el libro vaquero y no puedes, pues que ahora ya cualquiera dice, ah, es que yo soy intelectual porque escribí un libro. Ay, amiga, vemos, vemos si realmente son intelectuales. Ahora, efectivamente, acá dice que ella estudió derecho, que es abogada y, bueno, tiene esa formación académica, pero, pues, no, no dice absolutamente nada. Entonces, de pronto, esto, esto del lenguaje corporal, pues, hay que tomarlo con, este. Con precauciones, o sea, el análisis es fantástico y por eso te digo, o sea, yo voy a, yo voy a seguir estudiando grafología porque a mí me gusta un montón. Lo, lo enjuicio como algo completamente malo, no, pero también no le, no le brindo atribuciones que no le corresponden. Como, claro, yo en mi consulta, imagínate, dame una carta escrita y te voy a decir cómo es tu personalidad, pues, claro que no. O que te diga, ah, pues, mira, para que dejes de tener atracones tienes que hacer la letra más, más, este, un poquito, un poquito. Más delgada. Sí, más delgada, pero también como las uniones tienen que estar separadas para que no seas tan impulsivo, que eso es más o menos lo que aprendes en grafología. No lo voy a hacer, porque eso, eso es charlatanería y eso a mí me brindaría el término de mentirosa. Eso no lo voy a hacer, pero lo conozco, lo sé, me gusta aprenderlo, es un truco de fiestas, es padrísimo, lo voy a seguir estudiando. Sí, para que eras bien, para ser chistoso. Pero, ajá, pero no lo voy a dar como una alternativa real de terapia, por ejemplo. Sí, porque hay personas que de verdad pueden tomar esa decisión, no sé si ella de consulta tiene sus libros, vamos a ver si aquí da consulta, porque podría haber personas que digan, ay, vengan conmigo a mi consulta, y claro, mejor lo que se gastan en consulta, pues mejor, este, gástenlo en, en cómo se llama, en ir con la, a terapia, ir con un internista, Una terapia real. Y dice, mi grafo café, descubre qué es grafo café, dice, estudio grafológico en línea. Ay, amigos, mejor estudia una carrera, porque eso de estar estudiando grafología, ya vimos que no les deja nada. Entonces, mejor, esto, para que no anden, no le anden sacando dinero a la gente. Y lo digo igual con el que hace sus cursos de biodescodificación, sus cursos del Frank Suárez, que no son ni médicos ni nada, y andan queriéndose sentir, y aquí, no. Basta de estupidez. Sí. Oye, y hablando de esto de cómo describir a las personas por su forma de letra, y que ya vimos que no, que a cierto punto puede caer en lo charlatán, ¿qué hay de estas personas que dicen, dibuja a un niño con un árbol? Si lo dibuja debajo del árbol, es que se siente solo. Si lo dibuja arriba del árbol, es que es súper mal. A ver, ¿esto qué significa? Esas son las pruebas proyectivas. Esas sí están estudiadas y validadas. Ok. Ok. Entonces, se llaman pruebas proyectivas cuando las personas, casi siempre infantes, no pueden tener como una conversación como para que yo haga un análisis psiquiátrico. Entonces, pues es más fácil analizar cómo es la estructura familiar, por ejemplo, a través de un dibujo. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Ah, por ejemplo, en una familia. Ah, pues a lo mejor mamá está más grande que papá. Papá está más chiquito, por ejemplo. Y el niño, ¿de qué lado está? Entonces, por ejemplo, esto de mamá que está más grande, entonces nos podría hablar de una figura más presente, que sea como, que sea quien ponga las reglas, así de acuerdo a como lo está viendo el niño. Ajá. Entonces, pero no es así de que, ay, si pones un pajarito es por tu deseo de volar y de librarte de tu familia. No. No sea ridícula, señora. No, no, no. El pajarito es el que le hace falta, pero en su jaula, en su jaula, el de peña. Oye, y entonces, ¿estas cómo dices que se llaman? Son pruebas proyectivas. Pruebas proyectivas. Ahora, todo esto que has estudiado ya lo aplicas en este paciente. Y hoy nos ibas a platicar sobre un caso clínico de una de las pacientes que has tenido. Ya saben que en estos se modifican cosas para que no empiecen. No sean chismosos. O sea, aquí nada más es como para contarles el chismecito y se vayan con una reflexión. Ya saben que un video de YouTube no suple una consulta médica. No. Vayan con la doctora Abigail, que ya va a estar aquí en Puerto. Sí. Y si no, entonces no sigan en sus redes sociales. Pero nos vas a contar un caso que viviste en, ¿cuándo lo viste? ¿En qué año? En el R5, en este último año. En este último año, este caso que está muy interesante, que es sobre, ¿qué es? ¿Sobre qué diagnóstico? ¿Lo vemos ahorita o lo vamos viendo así? No, pues tú platicame el chisme de cómo lo conociste, cómo llegó la paciente. Todo. Ok, todo. Entonces, mira, te voy a contar un caso que nos hace ver que los trastornos de alimentación están un poquito difíciles de ver a partir del punto de vista del tratamiento. Pero aquí no vamos a fomentar el estigma. Ya basta de decir que no hay que ir al psiquiatra porque uno no está loco. Ridículos. Ridículos. Ridículos sí estamos, pero loquitos no. Bueno. Entonces, por eso pasan estos casos. ¿De acuerdo? Entonces, las personas en este siglo estamos súper bombardeados de imágenes e información que pretenden encasillarnos en un estereotipo de belleza. Lo dice Cara Delevingne en su documental Planet Sex, que ella dice, me da un poco de disgusto, pero yo, y le hacen un close-up, mi físico, representa el concepto de la belleza. Obviamente, ver a las modelos, ciertas características físicas o estilos de vida que muy pocas personas pueden tener acceso, genera inseguridad. Porque aunque no lo estemos buscando, vamos a terminar comparándonos y la comparación nos lleva a sentirnos miserables. Recordemos, la comparación nos lleva a sentirnos insuficientes, incapaces, y estas ideas de menosvalía son una bomba de tiempo porque pueden llevarnos a desarrollar síntomas depresivos, ansiosos de alimentación. Ahora, si esto nos pasa a nosotros que somos adultos, que ya tenemos nuestro cerebro maduro, al menos neurológicamente. Algunos no mucho. Imagínate qué le hace a un adolescente. Imagínate qué le hace la exposición a Instagram, TikTok, durante más de cinco horas al día, a un cerebro que aún no termina de madurar y una persona que es fácilmente influenciable. Cuando uno se pone muy mal, incluso que no tenga trastornos de la conducta, ya lo diría una gran escritora del siglo XXI. Mi peor enemigo soy yo mismo, Pop I 911, 9-11-11, de Lady Gaga. Muy buena canción que habla, no, fuera de relajo, la canción habla sobre sus trastornos de ansiedad y todo esto. Entonces la canción se llama 9-11 porque llama 9-11 porque mi peor enemigo soy yo mismo y la verdad es que sí somos. Sí somos. Y en general todas las personas, es difícil, digo, no desde el estigma, pero yo lo pensé muchas veces y de verdad, cuando no quiero hacer ejercicio, cuando tengo ahí pensamientos intrusivos o catastróficos, digo, no me voy a ganar, me voy a ganar a mí mismo porque mi peor enemigo soy yo, pero yo también soy mi superhéroe. Y entonces esta niña, ¿cuántos años tenía? Tenemos a Andrea, es una chica de 15 años que estaba en la secundaria y llega a consultar conmigo porque la madre la ha notado muy aislada, dejó de comer y llega Andrea, llega a consultar, es una niña pequeñitita, no parece a un adolescente de 15 años, sino más pequeña, medía casi 1.50 y pesaba 25 kilos. Ay Dios bendito, eso está muy flaco. ¿Tú sabes cuánto es lo normal que pese una niña de 15 años? No hay un peso ideal. Pero lo normal. No, ya sabemos. Hablemos de términos de normalidad. De normalidad, y más que de normalidad, de rangos, ¿no? Como es una niña de 15 años o un adolescente, hay percentilas que se utilizan en pediatría para saber si es un peso adecuado para su edad, para su estatura. Entonces más o menos, yo no me sé las percentilas de pediatría, pero a ojo de buen cubero debería estar pesando entre unos 45 a 55 kilos. De acuerdo a las guías en la población latinoamericana, que es las que utilizan los pediatras para ver cómo va el crecimiento de una persona, entonces lo que se espera para una persona mujer de 15 años que pesa en promedio de 50 a 55 kilos. Andrea está en la mitad. ¿Qué pasa con ella? ¿Tú cuándo la viste que estaba muy flaquita? En los huesos. Ahora sí, en los purititos huesos. En los purititos huesos. ¿Y que llegaste y obviamente, en ese tipo de pacientes que son menores de edad, ¿te quedas sola en la consulta con ella? La entrevista se hace en tres tiempos. Casi siempre son dos tiempos. Primero te presentas, presentas al equipo y soy Abigail Martínez, soy psiquiatra, voy a valorar a su hija y la entrevista se sugiere que sea únicamente con la adolescente. ¿Está de acuerdo? ¿Estás de acuerdo como paciente? Sí. La puerta todo el tiempo está sin seguro ni nada. Usted puede entrar en el momento que usted guste, pero se sugiere que sea la entrevista así. Primero adolescente, después pasas a la mamá y ya si hay discrepancias entre ambos, entonces ya se puede hacer una tercera entrevista. Pero habitualmente, en psiquiatría lo llamamos confrontación. Sí, pero esto hay que tener cuidado porque luego hay muchas mamás y papás que dicen, ahí entro yo con su... ¿Quieren que el psicólogo o el psiquiatra sea el referee? Aquí no vamos a estarle dando la razón a nadie. A menos que me traigan una alberca de lodo, ahí se pongan a pelear ahí. Pero no, en general no, un psiquiatra... Y de ahí la importancia de que tu psicólogo no es el mismo psicólogo de tu hermana, de tu papá, de tu esposo, tienen que ser dos psicólogos completamente psiquiatras o psiquiatras diferentes. Entonces ya llega, se queda la niña contigo. Entonces, a ver, vamos a ver, justo. ¿Por qué los padres permiten que ella modificara tan drásticamente su peso a punto de poner su vida en peligro? Que no les importa. Bueno, resulta que Andrea pesaba 70 kilos a los 12 años. Y como los niños y adolescentes casi no son burlones, pues ella recibía bullying. Porque el bullying existe. ¿Burling? El bullying existe. Y entonces hay que dejar de minimizar el sufrimiento a los niños. Como esos comentarios de, ay, a todo le llaman bullying, antes nos aguantábamos. Como hay un meme de Hey Arnold, donde el papá de Helga dice, terapia. En mis tiempos no había terapia. Y le contestan, se nota, Bob. Se nota. Se nota que no había terapia. Se nota que no había terapia. Entonces era tantito el bullying que recibe Andrea, tantito que los papás no se preocupaban mucho por ella. Porque pues ella empieza con síntomas depresivos, se aislaba cada vez más. Ojo, la depresión en niños y adolescentes no es como, ay, estoy triste todo el tiempo y quiero llorar. No, se tornan, se aíslan y se ponen agresivos, hostiles o iracundos. Esos son datos de depresión en infantes. Y que también se puede manifestar, por ejemplo, en las calificaciones, ¿no? Claro. Entonces ella estaba aislándose cada vez más, no quería comer, estaba irritable, estaba triste, ya no hacía lo que le gustaba. Y como no le daba lata a los papás, y cito a la mamá, ay, doctora, pues es que casi no nos daba lata, así que no le decíamos nada. Como las mamás, ay, es que casi no llore el niño. Ay, señora, por favor, ya tuvo muerte de cuna. De cuna. Y está ahí. Sí. Como que se antoja, ¿verdad? La muerte de cuna a los 33. Lástima que no, ojalá me hubiera... Entonces, Andrea estaba súper deprimida y ella no se daba cuenta. Entonces pensaron que ella estaba bien y aparte, cuando empezó a perder peso porque comía muy poquito, incluso los papás le decían que se veía mejor. En la escuela, las maestras le decían que qué bueno que había perdido peso porque así ya no se burlaban de ella. En lugar de educar a los otros niños. Claro, porque aparte, ella con unos 50 y 70 kilos para 15 años, pues sí estaba con obesidad o sobrepeso. Y se fue de obesidad, sobrepeso a desnutrición. Y eso no quiere decir que haya mejor... Bueno, probablemente ya a este punto de 25 kilos sí bajó de manera considerable su porcentaje de grasa. Claro. Pero también su músculo, amigos. Sí. Y ustedes no saben la importancia de tener músculo. Y el hueso. Y el hueso se vuelve poroso. Y luego entonces, ¿por qué la deciden llevar hasta qué? ¿Qué los motiva llevarla? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y se le sale de las manos a Andrea. Pues sí, claro, pues estaba bien flaquita, se les escurría, se les... Literal, se le salía de las manos, amigos. Ella dejó de comer durante largos periodos de tiempo, tomaba mucha agua, esos tés horribles de los que ya tienes video. Ah, del piñalín. Todo lo que encontraba en TikTok, lo hacía. Ya viste Yerimuay, tú dices, ay, no es cierto, no pasa nada. Eres ya mi amiga, pero no andes recomendando tus fibras y todo eso. Y pues el cerebro, el cerebro y el cuerpo no aguantan tanto maltrato. Así que Andrea un día estaba caminando en la escuela y mocos, se cae y convulsiona. Como típica niña de homenaje a la bandera los lunes. De la que no desayunó. Tiene el mástil sin mi bandera y órale, se desmayó y convulsionó. La llevan a urgencia y le dicen, a urgencia se le dicen a la mamá que está gravemente desnutrida. La dejan hospitalizada y entonces los trabajadores sociales platicaron con ella. Al DIF. Y madrina ya casi le quitan a la niña. Sí, qué bueno, porque eso es desnutrición, eso qué bueno que se los quiten. Entonces le dijeron que tenía que tratarla a un pediatra, un psiquiatra y la mamá ya sabe. Mi hija no está loca. Eh, no, ustedes me le están discriminando. Señora, su hija se le está muriendo frente a los ojos y usted dice que no. Solo por este estigma y este miedo de, uy, un psiquiatra, uy, me va a dar electroshocks. Señora, basta de estupideces. Vamos a dar a usted electroshocks. Entonces no dejen morir a sus hijos frente a sus ojos, por favor. Y es así como la recibo. Ok, ya la llevaron con la voluntad. La mente de Andrea dejó de recordar cosas, aun cuando no fueran tan importantes. Ella solamente respondía con sí o no, porque la mente ya no le daba para más. Tú y yo ahorita estamos así en la plática y en el chisme. Sí, nos huye. Pero sabían ustedes que la principal fuente de energía del cerebro es la glucosa. La glucosita. Y también los cuerpos cetónicos. Pero qué cree, ella no tenía muchos cuerpos cetónicos, mucha grasita. No. Pues porque ya estaba bien en los purititos huesos. Entonces iba, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, como... ¿Y qué le preguntabas? Oye, y cómo te... Así, por ejemplo, ¿cómo te has sentido en los últimos días? Pues más o menos. Ay, cuéntame un poquito más de tus amigos. Tengo. Oye, ¿y cómo te está yendo en la escuela? Bien. Así. Ajá. O sea, eso es todo. Y, oye, ¿identificas cuando sientes hambre? No. ¿Y cómo tu cuerpo te avisa que tiene hambre? Así. Agua y uno intermitente, lo vi en TikTok. Aguas con todo lo que ven en TikTok. Sí, caen gordos. A menos que sean nuestras redes. No, ni eso. Ni eso, ¿eh? Ni eso. Yo se los he dicho, ni eso. A mí no me crean. Vayan a consultar. Se lo estoy diciendo un especialista y una subespecialista. Aquí no son videos de consulta médica. Entonces, por favor. Y entonces estaba muy, este, sí, no, muy, sí, no. Y luego que... Muy, sí, no. La mente ya no estaba dando. Y pasa la mamá. Y entonces, cuando uno tiene un trastorno de la alimentación a este grado, piensa que nada cambia en el cerebro. Que nada más, ay, cambia mi cuerpo. No. La tensión, la concentración y la memoria es lo primero que se va en un trastorno de alimentación. Y sobre todo en un estadio tan grave como era este. Entonces, tenemos físicamente a una niña que está súper pálida, los ojos hundidos, está deshidratada, el pelito opaco, quebradizo, la piel está escamosita. Como el cuerpo es muy inteligente, cuando bajamos mucho de peso y ya no hay grasa que mantenga el calor, entonces salen pelitos que se llama lanugo, como el pelito de los bebés, que eso es para protegerlos de los cambios bruscos de temperatura. Ella tenía más vello en todo el cuerpo y también había dejado de menstruar seis meses antes. Claro, tenía hipogonadismo y hipogonadotrófico, así se le llama. Y no iba a decir que diga. Pero sí, o sea, por ejemplo, las personas que se someten a dietas muy estrictas, incluso los deportistas de alto rendimiento pueden dejar de menstruar porque sus gónadas se les bajan, se les bajan. Y que hacen las gónadas, pues son los estrógenos y la progesterona. ¿Y de dónde creen que viene eso? De la grasa. Pero como ya no tienen grasa, pues ya no tienen estrógeno. Y ya cuando no tienes estrógenos, el hueso se empieza a hacer... Osteoporosis. Frágil. Y se fractura. Sí, sí, sí. Por eso eso pasa en la menopausia. Exactamente. Por eso las mujeres tienen mayor riesgo de fracturas. O aquellas que utilizan esteroides, como la de la metazona. Síganle, síganle utilizando los esteroides. Lo inicial fue lo más difícil, porque tengo frente a mí a una paciente cuya mente y cuerpo no pueden dar más, aunque ella piense que sí. Y una mamá que no entiende que su hija tiene un trastorno mental que se llama anorexia nervosa. Necesita, aparte del pediatra, necesita también atención con un psiquiatra, un otriólogo y un terapeuta, un psicoterapeuta. Los papás también me decían que se iba a curar solamente dándole de comer. Ya me imaginaba que le iban a poner así como un embudo y así licuada. O si ya tiene pensamientos. Sí, como hay pensamientos que no ayudan a bajar de peso o a mejorar la obesidad o el sobrepeso, lo mismo, hay pensamientos en este caso que van a impedir que la persona suba de peso. Y aparte hay ciertos síndromes como el de realimentación y muchas cosas que pueden también causarle trastornos hidroelectrolíticos. Y me decían que para qué lo citaba cada semana, porque en esos casos, como es tan grave, tienes que citarlos cada semana con laboratorios. Ahorita explico por qué. Entonces, me preguntaba que para qué lo citaba cada semana. Y han de haber pensado que los doctores no curan, los doctores facturan. Pero no, la verdad es que yo estaba intentando ayudar y salvar la vida de Andrea. Quería contestarle como Dana Paola. Yo no estoy aquí por bonita. Mira, yo vine aquí porque estudié bastante. Porque estudié mucho y lloré demasiado. Obviamente no lo hice. Entonces, en estos casos, los pacientes deben valorarse semanalmente porque hay algo que se llama síndrome de realimentación. Es muy peligroso porque ahí se te pueden morir de un infarto las personas, independientemente de la edad. Independientemente si es una niñita o si es una adulta o adulto. Entonces, nosotros no podemos dar comida tan rápido porque el cuerpo está acostumbrado a poquito alimento. Y entonces, cuando este aumenta, los electrolitos se empiezan a alterar y de ahí el corazón se puede infartar y se murió la niña. Que potasio, que tu fósforo, que tu calcio. Por eso es tan importante esto. Ahí sí, para que vean, ahí sí necesitan vitaminas. Ahí sí. Pero porque tiene una condición médica, una persona sana no requiere vitamina. Y si la requiere, bueno, no la requiere porque en su propia alimentación ya está. Pero si tú quieres vitaminas, la mejor fuente son las verduras. Pero tú quieres puras pastillas. Y quieres orinar caro. Y quieres orinar caro. Porque todo eso de pastilla lo vas a la orina. Bueno, por eso no dejen su salud en manos de charlatanes. Que los quieren andar curando con hashtag cosas raras. ¿Cuáles son los criterios de acuerdo al DSM-5, que es este libro del que yo les he platicado mucho, para llegar al diagnóstico de anorexia nervosa? Nervosa. Cuando hay una pérdida de peso significativa. ¿De cuánto? Más o menos del 10 al 15% del peso esperado para la edad. O que ya no tengan como el requerimiento básico nutricional. Ok. Hay una alteración de la imagen corporal. Genuinamente hay algo en el cerebro que se modifica. Y entonces las niñas o adolescentes, u hombres, porque también puede dar en hombres, porque hay gente que piensa que en los hombres no dan anorexia nervosa, que genuinamente se interpretan con un volumen diferente al que realmente tienen. Porque aún no se sabe, aún no sabemos por qué, pero no sabemos si hay algo que pasa en el quiasma óptico, que es el nervio ocular, o algo en el procesamiento de las imágenes. Pero las personas genuinamente se ven como un volumen mayor al que realmente tienen. Y a pesar de todo esto, no se dan cuenta de la gravedad de los síntomas. Ok. Hacen una restricción tan extensa que bajan muchísimo de peso, no se dan cuenta de la gravedad y puede ser que hagan atracones y puede ser que hagan purdas también. Ok. Oye, ¿y a esto se le conoce como dismorfia corporal? ¿Cuál es la diferencia entre dismorfia corporal y una alteración en la percepción? La dismorfia corporal particularmente es zonas muy puntuales del cuerpo, como por ejemplo, no me gusta el mentón. Y entonces hago todo lo que sea necesario para que no se me vea el mentón o no me gusta mi nariz. Y entonces me pongo como las pérdidas que antes se ponían cerillitos antes de tener mucho dinero y poderse operar. Se metían cerillitos o se cubrían o se maquillan. Dismorfia corporal es en puntos muy particulares y dentro de esta alteración de la imagen corporal en trastornos de la alimentación es en general. Ok. O sea, alteración de la percepción corporal, así se llama, cuando es todo el cuerpo. En términos sencillos. Y dismorfia corporal, solamente una parte del cuerpo. El ojo, la nariz, los hombros. O el, por ejemplo, la musculatura también. Ok. Entonces, es que también es muy importante que las personas no empiecen a generarse diagnósticos. Porque van con el doctor y dicen, es que yo tengo dismorfia corporal. No. ¿A qué le llamas dismorfia? Claro, describe qué es lo que tienes y yo le pongo el nombre, ¿va? Exacto, porque luego también dicen, es que tengo infección en la garganta. ¿A qué le llama usted de infección? ¿Le duele la garganta? Ajá. Es que, este, me duelen los riñones, tengo infección de bioseurina. ¿A qué le llama usted dolor? ¿Le duele la espalda baja? Ándale. ¿Le duele la espalda baja? Entonces, como tú descríbeme y yo le pongo el nombre. Ok. Y entonces, es que bajen mucho de peso. Restricción significativa. De la alimentación. De la alimentación que bajan de peso. Tienen alteración en la imagen corporal y no se dan cuenta de la gravedad de los síntomas. Ok. Y ahí ya nos dijiste que la intervención va por psiquiatría, por psicoterapia, por nutrición y por este... Por el momento nada más. Y por el momento. Ahora, ¿qué fármacos? Oye, ya saben que esto no se va a este, esto no es una receta. Pero, ¿cuáles son los fármacos? ¿Qué grupo de fármacos utiliza en el tratamiento de la anorexia? Particularmente antidepresivos, antipsicóticos. No porque las personas estén psicóticas. Recuerden que el medicamento tiene un nombre, pero lo utilizamos para diferentes cosas. No porque la persona esté psicótica, pero los ayuda con eso. Y tratamiento multivitamínico. Ok. Ahora, ¿hay algún antidepresivo que tenga mayor evidencia? ¿Un grupo de antidepresivos que tenga mayor evidencia? Sí, por ejemplo, en adolescentes casi siempre es como floxetina. O sea, los inhibidores de la recaptura de serotonina. ¿Cuáles, podrías mencionarnos cuáles son los ejemplos más comunes de inhibidores de la recaptura de serotonina? Floxetina, sertralina, citalopram. Ok. ¿Y por qué la floxetina? En adolescentes, porque tiene mayor evidencia, hay algo que se llama black box, que pueden aumentar la ideación suicida. No que las personas que tomen floxetina, quiere decir que se vayan a suicidar, pero sí se ha visto que tienen un discreto aumento en los pensamientos suicidas. Entonces, se ha visto que con floxetina está un poquito menos. Y son muy seguros para niños y adolescentes. Por eso, como el medicamento de primera intención, es floxetina para niños y adolescentes. ¿Y además pueden aumentar el apetito? No. Los antidepresivos no aumentan el apetito significativamente. Incluso lo pueden disminuir. Incluso pueden disminuirlo. Entonces, por eso no es que usted vaya a la farmacia y diga, ay, denme floxetina porque quiero modificar mi apetito. No, señora, así no funciona. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los efectos deleterios de auto-prescribirse un antidepresivo y no terminarlo? Cuando tú tomas un antidepresivo, empiezas a modificar la bioquímica en tu cerebro. Y entonces, lo que pasa es que si tienes síntomas depresivos y estás tomando medicamento, listo, te funciona. O sea, después de un tiempo, te funciona y la bioquímica cerebral más o menos se va normalizando. Pero si tú suspendes tu tratamiento, entonces la bioquímica cerebral se vuelve a alterar y lo que pasa es que estás un tiempo bien, estás un tiempo estable y de repente ya regresan los síntomas depresivos más fuerte y va a ser un poquito más difícil sacarte de ese cuadro afectivo. Entonces, por eso, y como son medicamentos que son bastante nobles, pero tienes que saber utilizarlos, entonces no es tan fácil que las personas así como de ¡Ay, sí, tómate un paracetamol! ¡Tómate un antidepresivo! ¡No! Ok, entonces, antidepresivos y antipsicóticos son los... Antipsicóticos y vitaminas. ¿Y cómo es que actúan los antidepresivos, en específico los inhibidores de la recaptura de serotonina? ¿Cómo es que actúa la sertralina, la floxetina, el citalopram? O sea, explícanos cómo funcionan en el cerebro. Haz de cuenta que esto es una neurona, la neurona es la célula del cerebro y entonces tiene como unas patitas y las patitas sacan neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que nos ayudan a estar funcionando, o sea, todo nuestro cerebro funciona a través de neurotransmisores. Y entonces, hay veces que, por ejemplo, dopamina o serotonina, entre que salen de una neurona y los agarra la otra neurona, pasa muy poquito tiempo y entonces como que ya esta neurona dice ¡Ey, mándame más! Pero ya no hay más. Entonces, ¿qué es lo que hacen los antidepresivos de esta familia? Como que tapan la segunda neurona para que esta molécula esté más tiempo en el espacio y entonces puedan recapturarlos por otros lados. Y entonces aumenten la serotonina en nuestro cerebro, ¿no? En nuestro cerebro. ¿Cuáles son las funciones? Ajá. Cambia la interpretación que tenemos, el estado de ánimo se ve, o sea, está estable. Y recordemos también que el intestino es como un segundo cerebro. Entonces, pues por ejemplo, si tienes síndrome de intestino irritable y te asistes con antidepresivos, funciona muy, muy bien. Sí, yo soy el ejemplo. Y que hay, como tú lo decías, no porque tenga depresión, sino porque actúan más bien como neuromoduladores, que es el término hoy por hoy más adecuado, ¿no? Porque, por ejemplo, también los antidepresivos, ya dijimos, sí se ocupan para la depresión y la ansiedad, pero por ejemplo, acá para la anorexia. Sí. Síndrome de intestino irritable. Pero también, por ejemplo, cuando tienen hernias, por ejemplo, discales, a nivel cerebro y que tienen dolor crónico, también se pueden ocupar como neuromoduladores. Pero con esta acción de neuromoduladores. Entonces, no se queden con la idea de que, ay, me mandó una antidepresiva de creer que estoy loco. Ajá. O porque me, no, 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 no. O los antipsicóticos, por ejemplo. Sí, porque yo sí, yo los utilizo comúnmente cuando llega de pronto la consulta conmigo por dolores crónicos aquí en la, en la espalda, porque ya saben, con hernias, de hecho, las personas, y ya han estado con otras opciones de tratamiento, y bueno, le voy a dar esto. Pero también tienen intestino irritable, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Sí, sí, sí. Entonces, hay que saber utilizarlo. ¿Qué opinas de, y ahorita me estoy diciendo, de que otros médicos que no sean psiquiatras utilicen los antidepresivos? Creo que no hay ningún problema. Es como si yo, por ejemplo, utilizara esteroides. Bueno, si los sé usar, adelante. La cosa es que no muchos médicos los saben usar y entonces le brindan más estigma a un medicamento. Entonces, por ejemplo, yo he visto recetas, Octavio, donde te mandan floxetina en primera dosis subumbral, o sea, como bajitita dosis, y un día sí, un día no. Señor, pues mejor comas de tierra. Es como cuando le dan metformina media de 850, y amigo, por favor, si le vas a dar, darle bien, ya saben, 1.5 gramos mínimo. Y obviamente escalado, ¿no? Para que no haga el efecto secundario como cualquier otro fármaco. Ajá. Entonces, sí, un médico general podría utilizarlos, un médico internista, pero ser muy cauteloso y decir, ok, no voy a suplir la función de un psiquiatra. Puedo iniciarlo porque aparte, los antidepresivos pueden generar resistencia. No. O dependencia. O dependencia. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios de los antidepresivos? Particularmente las primeras dos semanas puede haber sed, se te resecan un poco las mocosas como la boca, puedes estar un poquito nervioso, aunque depende del fármaco, dolor de cabeza y básicamente eso es. Y diarrea. Ah, y también, ¿sabes qué? Bueno, en algunos, depende también del medicamento, pero disminuye como la función sexual. Ajá. Eso también es importante. Disminuye el líbido sexual y también entonces la diarrea, la boca seca. También te da eyaculación retardada. Y la eyaculación que de hecho se puede dar incluso también como parte del tratamiento de eyaculación precoz. Ajá. Entonces, ya saben, aquí, miren. Nosotros les sabemos. Todos de poquito. Entonces, no estigmaticen a los antidepresivos y no causan adicción. No. Pero, ¿qué pasa? Pero lo ideal es que sí continúen un tratamiento diario y continuo. ¿Qué es lo que dicen las guías? Porque, ¿qué pasa si se suspenden de manera abrupta? Exacto. ¿Qué es lo que dicen las guías? Yo, esto lo digo en cada consulta. Es, vas a estar tomando un medicamento durante un mes y no vas a sentir una mejoría significativa. ¿Por qué? Porque como va a empezar a modificar la bioquímica cerebral, se tarda más o menos de tres a cuatro semanas en hacer efecto. Entonces, tú vas a estar tomando una pastilla todos los días y no vas a sentir una mejoría. Y entonces, no es que el medicamento no funcione o que tú no funciones, sino así es, despacito. Después de ese tiempo, entonces ya lo que estemos buscando que se normalice, se normaliza o se estabiliza. Y las guías mexicanas dicen que el tratamiento debe tomarse durante al menos un año para evitar recaídas. Las guías americanas dicen que mínimo dos años para evitar recaídas. Eso ya se ve como en la tensión conjunta, pero habitualmente son tratamientos muy, muy largos. ¿Por qué? Yo ya me sentí mejor. Ay, ya me tomé tres meses mi floxetina, yo ya estoy fantástica, creo que ya no me está haciendo efecto. Me lo dejo de tomar y sigo bien. Ay, qué bueno. Y pasan las semanas y sigo bien, pero de repente pasan tres, cuatro semanas y de repente tengo problemas en mi trabajo, estoy más vulnerable, estoy más lábil, me siento más triste, dejo de disfrutar mis actividades, dejo de bañarme, dejo de comer o estoy comiendo más. Entonces, son síntomas claros de que la depresión no se ha retirado. Entonces, son tratamientos súper largos, pero porque estamos buscando que en un futuro no haya una recaída, no porque el doctor te quiera tener ahí con tus medicamentos. Ahora, los antidepresivos, ¿te tienen como zombi ahí dormido, aletargado? No. Y si te tienen así, entonces dile a tu doctor para que te haga una modificación, porque eso no es lo habitual. Así es. Entonces, ¿y qué pasa si de pronto, porque yo fui de esos, yo se los he contado, o sea, que el paciente estaba tomando su floxetina, tres meses, la deja de tomar, se vuelve a sentir mal a los seis meses y se la quiere volver a tomar? ¿Por qué ya no me hizo, doctora, mi floxetina? ¡Deme mi floxetina! ¡Deme mi sertralina! Oye, ¿qué onda con esa señora? ¡Deme mi sertralina! Este, lo que pasa es que ya no, no podemos generalizar, pero hay personas que las mismas dosis, mismo medicamento ya no funciona tan bien. Entonces tenemos que dejar dosis más altas, cambiar de antidepresivo, como para poder cambiar nosotros de antidepresivo, necesitas tener como varios criterios, como que el medicamento esté a dosis adecuada durante un tiempo adecuada y subirlo a dosis lo mayor que se pueda tolerar durante un tiempo adecuado y si no funcionó, entonces puedes dejar un coadyuvante o cambias de medicamento. Entonces eso es lo que puede pasar con las personas que lo dejan. Ok, pues básicamente lo que hacen los antidepresivos, los inhibidores de la recaptura de serotonina es que aumentan la serotonina. ¿Qué otras opciones tenemos a la par en un contexto de depresión, de ansiedad, de anorexia? ¿Qué otras opciones tenemos para aumentar nuestra serotonina? Porque hace un par de días se hizo tendencia ahí que el ejercicio tiene más evidencia para los síntomas depresivos y ansiosos. ¿Qué otras formas y qué otras estrategias tenemos para aumentar la serotonina en nuestro cuerpo? Estaba leyendo un artículo que estudiaron a personas, creo que 70 adolescentes desde 1930 y esto continúa. Y entonces fueron dos grupos diferentes de unos chicos que eran de Harvard y unos chicos que eran de la población en general y desde entonces los han seguido estudiando. ¿Qué es lo que las personas pueden hacer para mantener como un buen equilibrio, equilibrio mental y salud mental? Red familiar o red de apoyo. No es lo mismo, a pesar de que tú estés con una persona y que tengas matrimonio, pero si no hay afecto, si no hay cariño, es peor que si estuviera solo. ¿Ok? ¿Ok? Buena alimentación, alimentación balanceada. Acuérdense, no hay alimentos buenos o malos, simplemente son alimentos y nosotros los utilizamos. Pero lo cierto, y perdón que te interrumpa, es que por ejemplo la serotonina viene del triptófano. Sí. Y por lo tanto, en términos muy sencillos para no ser una excelente fuente de serotonina y que esto va muy de la mano con la microbiota intestinal, es comer fibra. Y la mejor fuente de fibra siempre va a ser las verduras. Las verduras. Entonces, porque el 90% de la serotonina se hace en los intestinos. En los intestinos. ¿Qué otras opciones? Entonces, ya decíamos, una buena red familiar, un buen aporte de alimentación. ¿Qué alimentos? No me gusta hacer esta pregunta, porque ¿qué alimentos aumenta tu serotonina? Estos alimentos aumentan tu magnesia. Ay, no sé, te aumenta todo, todo. Pero bueno. Sí, no podemos ponernos como puristas, como, ay claro, si comes muchas nueve, por ejemplo, comes almendras, directamente se va a hacer serotonina. La verdad es que no. Entonces, en general, una dieta balanceada con semillas, con verduras, tu porción de carne, adelante, ya lo vas a tener. ¿Qué otra actividad puede aumentar la serotonina? Actividad física y socializar. Ok. ¿Sobre todo hay alguna actividad física que haya tenido mayor evidencia que aumente la serotonina? No necesariamente, lo que sí es que se ha visto que el contacto con el sol, al menos durante 10 a 15 minutos, obviamente te pones tu bloqueador, pero que estés un poco en contacto con el sol para contrarrestar el déficit de este. Para tu vitamina D y pero todo su cuerpo, no nada más su ano, para que no repercuten su porque ven que algunos se asolean. Oye, ¿qué cinco minutos te asoles? No, 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 no crean que con eso. Hashtag tu ano, tu decisión. Sí, no. Entonces, ejercicio de ambos, cardiovascular, ejercicio de fuerza, carguen pesas, hagan mucho músculo, porque eso les va a ayudar mucho y directamente para su microbiota intestinal. Entonces, sí hagan esta cuestión. Pero volviendo, después de haber analizado los antidepresivos, esta señorita de 15 años, bueno, esta adolescente de 15 años, estaba muy desnutrida. ¿Y qué pasó después? Tú le iniciaste, ¿recuerdas qué fármaco le iniciaste? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, lo más difícil es hacer conciencia de enfermedad, sobre todo con unos padres que no conocen los trastornos mentales y no tienen interés en ello. Aparte, muy creyentes en Dios. Ojo, importante, no hay nada de malo en la religión, pero la anorexia no es algo que se vaya a retirar con agua bendita. No, y luego hay unas cristianas que andan diciendo que si vomitas es adorar a Satanás. Te estoy hablando a ti, Pautista. Y sabes que yo veía tus videos y te admiraba. Y claro que no, no sea ridícula. Nos vimos en los shorts y ni me saludaste. Ah, ¿verdad? En los eventos de YouTube shorts. No, entonces no seas ridícula. Aquí no, y tú lo dijiste. Solamente estás perpetuando el estigma. Exactamente. Entonces, importante acá. No hay nada de malo con la religión, pero la anorexia no es algo que se vaya a retirar con agua bendita o con oración. Por supuesto que la fe ayuda, pero hay que reconocer los límites de todo. De hecho, hasta le decía a la señora, y esto también es muy importante. Si las personas tienen alguna creencia, lo que más les ayuda es también que se agarren de esa creencia, pero que vayan en consonancia también con el psiquiatra. Por supuesto, no estamos peleados, pero para nada. Otra es la espiritualidad y otra es la religión y otra es la psiquiatría. Entonces, en Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Yo recuerdo mucho que le decía a la señora de que, claro, ahí apoyes en la fe porque este proceso no es nada sencillo. Pero no en Pautipsi, en sus ideas. No, no, no. Porque luego ella mismo dicen, ay, no, es que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Tú tienes que ser como Jesucristo, es como nuestro chuchito. Estaba crucificado, todo desnutrido también. Yo creo que la niña a lo mejor quería agarrarse ahorita en Semana Santa. Quería decir, yo quiero cargar la cruz. Qué fuerte. Como podemos esperar, Andrea estaba súper renuente a las indicaciones, sobre todo de la neutróloga, porque ya sabemos que los trastornos de alimentación deben ser tratados en equipo. Le hacía creer a la mamá que se tomaba las pastillas, pero las escupía y aparte empezó a vomitar lo poquito que comía y es entonces cuando mamá se enoja. Y aguas con una mamá enojada. A mí no me vas a hacer desperdiciar dinero, así que si me vas a vomitar, que sea fuera de la casa. Bueno, porque si vomitaba. Empezó a vomitar. O sea, tenía bulimia. O sea, porque como la mamá, como la... Ah, no, solamente anorexia. Anorexia nervosa con purgas. Ah, se purga. Es que eso, por eso no tenemos que estarnos diagnosticando, porque se puede confundir y es un diagnóstico bien fino. Ok. Bueno, entonces no, no es que de anorexia y si ya vomito una vez, ya tengo bulimia, no. Nada más se purga. Es anorexia restrictiva y con purgas. Entonces, la señora es hasta este momento cuando ve la gravedad de las acciones de Andrea y se percata que si ella y su familia no hacen algo, entonces el pronóstico es sombrío. Es hasta este momento en el que ella empieza a vigilar la toma de los licuados, como fueron indicados por la nutrióloga. Hasta ese momento vigila la toma de los medicamentos y literal era, te doy todas tus vitaminas, tus pastillas, te tomas el agua y vigilo, vigilo, vigilo y estar 40 minutos ahí sentadita mientras te están vigilando para que no los devuelvas. Y se puso en modo, conmigo no. ¿Quién se puso conmigo? La mamá. Ajá. Hasta llegó a dormir con Andrea para asegurarse que no hiciera ejercicio en las noches. Porque los pacientes de alimentación son bien canijillos y entonces piensan que no nos damos cuenta. Entonces, me voy a gastar toda esta energía. En la noche, por ejemplo, o por ejemplo te dicen, no doctora, yo no vomito y la milaza salival está así súper alta. Entonces, nosotros nos damos cuenta con los laboratorios, nosotros nos damos cuenta, o que ustedes piensan que nos mienten, pero no, la verdad es que nosotros nos percatamos. Y bueno, es hasta este momento cuando realmente ya no estoy yo como obligando a la paciente y a la mamá, sino ya es un equipo junto con la mamá, que es este momento en el que ella empieza a mejorar discretamente, pero sí físicamente empieza a verlo. Ahora, últimamente está mucho el término de peso centrista y tengo varios colegas que dicen, bueno, es que la psiquiatría no debe ser peso centrista. Totalmente de acuerdo, pero finalmente el peso es una medida objetiva como los laboratorios de ver cómo está el estado del cuerpo. Lo que nosotros hacemos es, yo nunca te voy a decir tu peso y tú no lo vas a ver en la cerebrovascular, pero es una medida que me ayuda a mí a saber más o menos cómo va la cosa. Sí, que en una parte no es el único marcador, también la nutrióloga a la par de esto tiene que ir viendo la cantidad de músculo, ver la cantidad de hidratación, ver electrolitos, entonces no, efectivamente no es un peso, no es peso centrista, pero si es uno de los múltiples marcadores, los perímetros de la cintura, los pliegues de cadera, los pliegues de la espalda, entonces por eso el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Inter, porque estamos en comunicación. Entonces, reitero, sí valoramos el peso, pero nunca te lo vamos a hacer saber como paciente, simplemente es una medida que me ayuda a mí a ver en dónde estamos. De todos modos se van a andar pesando seguramente. Hay algunas que sí. Entonces en la consulta nunca abordo el peso con los pacientes porque nos ayuda a saber dónde estamos, pero cognitivamente la memoria seguía fallando, además de que falta algo muy importante, que es la alteración en la imagen corporal. Por eso papás o familia que dice, pues nada más que coma y ya la niña, pues no señor, porque la enfermedad no está en el cuerpo, la enfermedad está en la mente. Se ha manifestado en el cuerpo. Exacto. Entonces nosotros podemos hacer que nuestros pacientes mejoren físicamente, pero si no atiendes el trastorno mental, nunca vas a sacar al paciente. Ok, entonces desafortunadamente no se quitan ni aunque vayas a la playa con el coche espiritual que te cobra tus 90 mil pesos. Vamos a vibrar alto, no, no sea ridículo. Te tiene que ver un psiquiatra. Que supe yo descodificación, no, nada de eso. Y la verdad es que es bonito y está bien. Ir al psiquiatra es como un apapacho hacia ti. Yo lo veo como ir con el padre, y es como, o sea, ven que los padres, y los padres estudian psicología en sus conciencias, pero no son psicólogos. Sí, psicológica. Bueno, algunos estudian. Sí, la teología, o sea, sí. Pero en vez de que lleven a sus hijos con el sacerdote, que se confiesen, mejor llévenlos con el psicólogo, con el psiquiatra. Sí, con el psiquiatra. Yo así los veo como el coach, esos son los verdaderos coaches de mí, pero investiguen bien a su psicólogo y a su psiquiatra. Y a su sacerdote también. Y a su sacerdote también. Sí, a todos investiguen. Pero, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Por ejemplo, si yo quiero ir con un psiquiatra, ¿cómo le puede echar ojo para saber que sí es un buen psiquiatra? Porque, mira, déjame decirte, y yo lo digo todo, en Torres Médicas Angelópolis, en el Hospital MAC, hay una doctora que, de verdad que no, porque no tengo su nombre aquí. Sí, qué fuerte. Pero que dice que ella es experta en trastornos psiquiátricos porque hizo una maestría en Alemania, en psiquiatría y que atiende, pero obviamente uno se ve listo. En ningún momento dice que es psiquiatra, nada más pone que es especialista en tratar eso. Es doctora que hizo su diplomado. Y hizo su diplomado en eso. Entonces, ¿en qué se debe fijar? Cuando yo quiero ir con un psiquiatra, ¿cómo le debo echar ojo? Cédula profesional. Primero, de médico. Debe tener cédula profesional de médico general y cédula profesional de especialidad en psiquiatría. Tiene que estar avalado por el colegio. Por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Y, aparte, pues si usted tiene trastornos de la alimentación, esto, una otra cédula que tenga la subespecialidad. Bueno, no hay cédula. No, no hay cédula. Pero hay algo que lo avale. La UNAM. La UNAM. La UNAM. Pero se puede buscar ahí que, para saber que sí pertenecen a los subespecialistas en trastornos. No hay como tal un consejo, así como el Consejo Mexicano de Psiquiatría, como Consejo Mexicano de Expertos en Trastornos de la Alimentación. Pero, pues te avala la UNAM. Finalmente es un curso de alta especialidad y, pues, tienes ahí como tu documento. Ok. Y ahora, ¿cuándo quieren ir con un psicólogo? Cuando tienen... Ah, ok. Ahí es cédula profesional de psicología. Pero recuerden que no todos los psicólogos pueden dar terapia porque hay diferentes vertientes de la psicología. Sí, hay unos psicólogos que son gordofóbicos, como Adrián Marcelo. Ahí te tienes que especializar y tomar diplomados o maestrías en la terapia en la que buscas especializarte. Entonces, también ellos tienen que seguir estudiando. Por eso no... Por eso tienes que... Siempre que vas con un psicólogo tienes que preguntarle, ¿qué tipo de terapia vas? Porque no tienes idea la cantidad de gente que me he topado de que, oye, estoy yendo a psicólogo desde hace muchos años. Oye, ¿qué tipo de terapia es? No sé. Voy a platicar. No, no vas a platicar. Vas a un tratamiento. Y así como preguntas a tu doctor qué cosa estoy tomando, pregúntale a tu terapeuta. ¿Cómo se llama esta estrategia terapéutica? A mí mi psicóloga me lo dijo desde la primera. La psicología, lo que vamos a ocupar va a ser terapia cognitivo-puntual o conductual nada más. Este... Hay unos que son humanistas. Sí. ¿Qué otras variantes hay? Hay todas. Hay logoterapia. ¿Logoterapia? Logoterapia. O sea, te ponen a elegir tu logo. Ay, yo voy a ir porque quiero cambiar el logo de mis terapias. No, es más bien como un análisis profundo sobre cómo te comportas, cómo piensas. Está como muy denso eso. Ok. Este... La terapia humanista. Hay diferentes tipos de terapia cognitivo-conductual, pero para trastornos obsesivos. Para trastornos ansiosos, para trastornos depresivos, para trastornos... Y la TCC es lo que más se ha ayudado. Pero también, por ejemplo, para trauma y estrés postraumático, ahí puede haber terapia de exposición, por ejemplo. Y eso también es como muy, muy delicado. Para trastornos de personalidad, terapia dialéctica-conductual. Hay muchas terapias y por eso hay mucha gente que dice, voy, fui a terapia, pero no me sirvió. Pues porque a lo mejor esa no era la que era para ti. Entonces, por eso tienes que preguntar, ¿quiero tratar esto? ¿Tú me puedes ayudar? ¿Y qué terapia es la que estamos llevando? Y en teoría el psicólogo tendría que tener ese compromiso desde la... No, en teoría te debe decir. Debe decir que, este... Cómo va a ser el plan que van a llevar, ¿no? Y es importante, como tú le decías, ir a psicología no es ir a hablar con otro. Para que te entienda. Es más bien que tú te entiendas a través de la plática con el otro. Entonces, eso es la importancia. Y, a ver, si uno mismo no se entiende, ay, ¿por qué ahora soy así? ¿Por qué hice esto, amigo? Yo ya no me entiendo ni yo mismo. Imagínate, si no te entiendes ni tú mismo, ¿cómo quieres que alguien en una, dos, tres sesiones te entienda? Tienen que ser muchísimas sesiones para que te comprenda, para que se escarbe, para que te conozca. O sea, alguna vez platicábamos y decíamos, ¿cuánto tiempo mínimo debería de ir una persona a terapia? Pues es muy variable. Pero, para que se echen ojo de buen cubero, quedamos que la mitad de los años que vivas. Entonces, si tienes 30, pues mínimo unos 15 años. Podría ser, ¿no? Sí, si estás tratando algo en particular, tal vez no es tanto. Por ejemplo, ah, quiero disminuir mis niveles de ansiedad. Listo, entonces te vamos a dar herramientas, estrategias de respiración, como estrategias de estar en el aquí y en el ahora, mindfulness. Y entonces, o sea, tratas únicamente la ansiedad. Pero, pues ya después pueden venir otras cosas. Entonces, también esto es como más objetivo y sobre qué es lo que quieras trabajar. Ok, pero también creo, bueno, yo pongo este ejemplo. Digo, este sí me lo estoy inventando, ¿eh? No diga para que diga de dónde lo sacó. Yo estoy diciendo esto que más o menos le calculen con la idea también de que mientras más pronto vayas a terapia, menos tiempo la vas a requerir. Porque no es lo mismo que vayas a los 30 años para que llevas tal vez 15 años. Regándola. Regándola. Sí. A que a los 60 quieres ir. Porque obviamente mientras más grande uno, más necio. Sí, eso se llama rigidez cognitiva. Entonces, entonces tienes más años que resolver que la venías regando. Entonces, amigo, date cuenta, por favor. Sí, hay que ir a terapia. Es padrísimo. Es mejor en vez de que vayan con su sacerdote. O saliendo de la misa. O tu coach. O tu coach de vida. O tu biodescodificador. Por el, ¿cómo se llama? Fernando algo, ese biodescodificador. Cortaba el mozo si quieres de eso. Y entonces, ya le estaban vigilando y estaba subiendo de peso, pero las ideas no se le quitaban. Entonces, antes, en anorexia, no puedes iniciarle rápido la psicoterapia. ¿Por qué? Porque, como te había dicho, atención, concentración y memoria están por el piso. Porque el cerebro lo único que está concentrándose es en que el corazón tiene que seguir latiendo y básicamente que estés respirando. Entonces, una vez que hay una renutrición, un regreso a la salud, entonces podemos ver si ya la cognición, el pensamiento, la memoria mejora. A partir de que entonces la cognición mejora, podemos empezar a atender la alteración de la imagen corporal y el miedo tan intenso a ganar peso. Entonces, esto es a través de psicoterapia. En niños y adolescentes lo que se sugiere es, sí, terapia individual, pero sobre todo terapia basada en la familia. Entonces, tienen que estar incorporados todos, si no, no sale. Por eso alimentación es de las cosas un poco más complejas de tratar en psiquiatría. Porque tienes una persona que tiene pensamientos obsesivos, pero no tiene TOC, no tiene trastorno obsesivo compulsivo. Tiene pensamientos rígidos, tiene creencias que podrían ser casi delirantes, pero no está fuera de la realidad, no está psicótico ese paciente. Tienes una persona que decide no comer o decide purgarse, pero no necesariamente quiere morirse. Entonces, ¿cómo lo tratas? ¿Hospitalizas o no lo hospitalizas? Por eso es en conjunto todo, porque una sola persona no lo puede abordar. Y si no incorporamos a la familia, más difícil sacar a esa persona delante. Y luego, y también que la familia entienda, ¿no? Porque luego es como ya sube de pez, ya te ves repuestita. ¡Ay, ¿por qué hacen eso? ¡Ay, ya te vas a comer todo eso! Pero ¿por qué? ¡Ay, otro poquito! ¡Otro poquito y te comes el plato! Entonces, ¿qué frases son las que deberían evitar las mamás para que no... Digo, obviamente una frase no condiciona ahí todo un contexto, pero ¿qué frases debería evitar las mamás o los papás? O estas tías piolín, que luego van a la... ¡Ay, hijo y la novia! ¡Ay, tía y su marido! ¿Por cuál va? ¿Por cuántos va? Entonces, ¿qué frases deberían evitarse? Cualquier tipo de frase que aliente el ideal de belleza delgado. O sea, como por ejemplo, ¡ay, te veo más repuestita, eh! O ese pantalón ya te aprieta. O ¿por qué no te pones algo más holgado? ¿Por qué no mejor se guarda sus comentarios sobre el cuerpo del otro? A nadie nos gusta escuchar cosas sobre nuestro cuerpo. ¡Basta! ¡Basta de eso! No necesitan abordarlo. Y muchas veces... Del cuerpo ajeno no se habla. Hay algo que me gusta mucho, que me gustaba mucho en la residencia, que había un grupo de papás, y también ahora lo hablaremos. Pero este grupo de papás es en apoyo a... Ok, ya estamos tratando a tu hijo, pero ¿qué onda contigo, no? O sea, ¿qué estás haciendo tú para mantener la enfermedad? ¿Qué estás haciendo tú para propiciar la enfermedad? Entonces, muchos papás siempre preguntan, oiga, pero es que ya mi hija está mejorando. O sea, ¿cómo le hago saber que se ve mejor? Ok. Su hija, su hijo, acuérdense que puede ser en hombres y en mujeres... Su hije, eh... Tiene una alteración de la imagen corporal. Si usted le dice cualquier cosa sobre su cuerpo, es posible que lo interprete erróneamente, y ese mensaje se va a desvirtuar. ¿Por qué no como papás mejor alabamos la inteligencia? La responsabilidad, la sabiduría, la toma de buenas decisiones. ¿Por qué únicamente como papás nos fijamos en el cuerpo? Porque muchos de estos comentarios son los que predisponen a que una persona pueda caer en los TCA. Entonces, siempre les digo a los papás, siempre les decía, y la terapeuta también, ¿por qué alaban únicamente el cuerpo? Y de que, ah, ya te veo mejor. Oye, la verdad es que cada vez estás pudiendo tener una conversación más compleja, por ejemplo. Y se nota, o sea, de un monosílabo a un... Sí, doctora, ya regresé a la escuela y me siento muy bien, y que no sé qué, y con mi amiga, y... Eso. O sea, ¿por qué no alabamos otras virtudes que tienen nuestros hijos más allá de un cuerpo? Y es ahí donde se hace esta disonancia, y entonces los papás empiezan a cambiar sus comentarios. Oye, ¿y hay un porcentaje que se haya descrito de 100% de las personas que tienen anorexia, que son menores de edad que tienen con su parte de apoyo? ¿Cuántos tienen familiares también con trastornos psiquiátricos? No recuerdo como tal ahora el porcentaje, pero sí, uno de los factores que pueden describir que una persona pueda cursar con TCA es que tu familia, tus padres, tengan conductas alimentarias de riesgo. Eso sí está bien documentado. Y en general, ¿no? O sea, uno de los factores de riesgo para tener depresión es el antecedente, o de depresión o de un trastorno psiquiátrico, es que tenga el antecedente de otra familia en primer grado. Aquí hay una diferencia, porque una cosa es la heredabilidad y otra cosa es la predisposición. Entonces, la heredabilidad es que si mi familia tiene genes, familia de genes que me predispongan para esquizofrenia, estos genes yo también los puedo tener. Y depende de cómo me conduzca en la vida, pueden presentarse antes o después, más o menos. Pero, como tal, no se sabe aún si hay familias de genes que digan mi mamá tuvo anorexia, yo voy a tener anorexia. Lo que sí podemos anticipar es con las conductas túbicas, el término de las almond moms, como la mamá de Gigi Hadid y Bela Hadid, haz de cuenta que son dos modelos, super modelos. La mamá fue modelo. Y entonces, hay una llamada que le hace una de las hijas a la mamá y le dice, casi me estoy a punto de desmayar, me siento super mal. Y la mamá le dice, sí, cómete una almendra. Cómete una almendra. No dos. O sea, ¿qué? Y entonces ya después hizo ahí un relajo, porque son estas mamás que tienen conductas alimentarias de riesgo, restrictivas particularmente, y normalizan estas conductas alimentarias hacia sus hijos. Entonces, me acuerdo mucho, había un TikTok de Mar de Regil que decía, mi mamá a veces me dice, ¿te vas a comer todo eso? O, si te comiste todo eso, mañana tienes que hacer más ejercicio. Son conductas que intentan normalizar conductas alimentarias de riesgo. Y eso es un foco rojo, es un red flag muy cañón. Sí, son conductas compensatorias, ¿no? De decir, si ya me comí hoy esto, mañana no como todo el día. Mañana no como todo el día, o mañana hago más ejercicio, o lo voy a vomitar para sacarlo, o me voy a laxar. Entonces, son conductas compensatorias. Y que, bueno, ahí viene el otro punto, porque esto nos va a llevar a una conducta que más que compensatoria, va por este listo de tergiversar el ayuno intermitente. ¡Ay, hablemos! Tergiversar el ayuno intermitente que no va de la mano con un... A ver, no hay cosas ni buenas ni malas. El ayuno intermitente tiene estudios bien francos para ciertas condiciones, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, dislipidemias, pero como cualquier conducta o como cualquier plan, como cualquier estrategia, tiene que ir de la mano de un experto. Tiene que estar indicado, claro. No nada más tú, porque dices, yo me lo voy a dejar de comer 18 horas, 6 horas, ya con eso, ¿por qué no? Porque entonces puede propiciar o que esté enmascarándose como una conducta no apropiada. Porque yo podría decirles, me quedo pensado siempre cuando yo les digo, a la gran mayoría de mis pacientes, bueno, a todos, pero a algunos hago más énfasis de, vamos a comer dos porciones de verduras mínimo al día, ¿no? Y siempre se les recomienda que sea en la mañana y en la noche para que no se les olvide. Pero de pronto sí, les digo, oiga, pero si sabe que va a salir de pronto y no le va a dar tiempo de regresar en la noche, pues cómase las verduras antes. Pero podría de pronto alguien decir, ay, pues si voy a comer más en la noche, claro, voy a compensarlo primero comiendo muy bien para que... Entonces es muy delgada esa línea donde dices, ¿esto está siendo compensatorio o es por salud? ¿O es que pasa lo mismo con el objetivo de que una persona baje de peso como salud? Que tanto sí es por salud y que tanto puede llevar, pero regresemos al ayuno intermitente. Desde el punto de vista de psiquiatría, ¿cómo ve la psiquiatría al ayuno intermitente? Mira, en general, psiquiatría no se mete mucho en metabolismo más que los alimentólogos, porque somos tercos. Entonces, ayuno intermitente funge como una predisposición para desarrollar un trastorno de alimentación, porque precisamente te vas con ese escudo de, es que voy a ser más saludable, es que van a disminuir mis niveles de colesterol, es que voy a bajar de peso, ¿cómo va a estar mal eso? Pero, exacto, o sea, ¿dónde defines esa postura? ¿Quién lo dice? Que era lo que decían hace rato, ¿no? Este, es que yo vengo porque tengo, este, TOC, o soy bipolar, o me duelen los riñones, tengo, o sea, te estás diagnosticando, o tú mismo, estás creándote bases que no tienen ningún sustento. Entonces, las personas... Bueno, definamos primero, tal vez para los que no saben qué es el ayuno intermitente. A ver. Ayuno intermitente es una estrategia donde debes pasar al menos de 14, 16, 18 horas sin comer para mejorar tus niveles, tus índices metabólicos prácticamente de todo. Y esto te brinda que estés comiendo 6 horas durante el día, o 8 horas, o 4 horas. ¿Qué dicen los estudios y qué dicen las revisiones? ¿Funciona? Sí funciona, pero no es para todos. Y hay que recordarlo, porque no todas las personas pueden llevar el ayuno intermitente como tal. Recordemos que todo ayuno, ayuno es dejar de comer más de 12 horas, te predispone a que hagas un atracón. Todo ayuno te predispone, porque dejas de comer 16 horas, tu siguiente comida puede ser una comida copiada, nerviosa, o incluso ya hacer un atracón franco, o sea, grandes cantidades de alimento y que sientes que no te puedes detener, más o menos eso es un atracón. Entonces, si tú dejas de comer durante tanto tiempo, vas a decir, ay, pues ya no comí, entonces todo esto sí me lo puedo comer, pero son 3 pizzas. ¿Cuál es el sentido de hacer entonces el ayuno? Solamente estás estresando a tu cuerpo. ¿Y qué tanto es ayuno y qué tanto es flojera? Es decir, ay, no, pues como hasta las 12, para que por ahí toda la mañana si ya no cocino, ya hasta que regrese de la escuela. Que insisto, esto va a depender mucho de las estrategias de la mano de un experto, ¿no? Porque, por ejemplo, de lo que tiene mayor evidencia el ayuno intermitente, y no solamente el ayuno intermitente, dejar descansar 12 horas al cuerpo mejora, si se hace de manera correcta, y de manera, sí, correcta, dejar descansar 12 horas al cuerpo de alimentos mejora la resistencia a la insulina. El ayuno intermitente también, 16 horas, al haber un exceso de insulina con la resistencia a la insulina, busca otras formas de obtener energía y empieza a bajar porcentaje de grasa corporal, también de músculo, puede bajar si no se lleva de manera correcta, bajan los niveles de insulina, pero, como bien lo decías, no como durante 16 horas, pero mi primer alimento al día siguiente es una rebanada de pizza, o mi pan, es una carga bien importante de carbohidratos que va, o sea, toda la insulina que pudo haber mejorado en esas 16 horas se va a volver a despegar con el páncreas porque tu primer alimento pues tiene esas características, entonces, no hay alimentos ni buenos ni malos, pero sí tiene que ir esto acompañado de verdad de un médico, de un nutriólogo, de un experto para que no se caiga en un trastorno de la conducta alimentaria, entonces, decías, sí hay una evidencia, pero, ¿dónde empieza a caer en lo psiquiátrico? Cuando empiezas, cuando el ayuno empieza a ser compensatorio a algo, así como los ejemplos que acabamos de dar, entonces, bueno, ya voy a dejar de comer 20 horas y luego lo siguiente es, ah, ok, ya estoy dejando de comer, ¿qué pasa si ahora hago mucho ejercicio? Y entonces, ya es el ejercicio casi obsesivo, se llama compensatorio, igual, entonces, ya, o sea, empiezas a añadir más conductas según tú o según la persona para bajar de peso, para mejorar sus indicadores metabólicos, pero lo único que están haciendo es estresar a su cuerpo y recordemos que si el ayuno no está bien llevado, hay índices de ganancia ponderal, de ganancia de peso, entonces, tiene que ser llevado de la mano así, como súper estricto y que el internista o el médico que lo sugiera, trate de valorar si hay conductas alimentarias de riesgo. En una persona impulsiva, por ejemplo, en una persona con déficit de atención, no se sugiere indicar ayuno intermitente, porque nuevamente, pasas 16 horas sin comer, tienes hambre, estás enojado, estás irritable, tu cuerpo te está gritando que necesita comer, lo primero que agarres, o sea, la chatarra, lo que sea, y entonces, deja de funcionar y esa persona se está predisponiendo a ser un atracón, entonces, no se sugiere tanto en este tipo de personas, por eso se tiene que valorar muy bien y si hay duda, mejor refiérselo con un psiquiatra o que al menos haga esa valoración de alimentación o sugerir otras estrategias para la mejoría de peso, por ejemplo. Sí, porque al final, pues como le decías, las niñas en TikTok o no, las personas en TikTok lo pueden ver y decir, ah, pues es muy fácil, dejo de comer, hay muchísimas, yo lo he hecho, reaccionado a TikToks, babosas que salen diciendo, yo te voy a enseñar cómo, ni siquiera había acabado la secundaria, me caes gorda, cómo confían su salud en alguien que no tiene la formación adecuada para ayudarnos y como bien decías, aparte tiene que ser poco a poco, o sea, si una persona es candidata al ayuno intermitente, de primer, déjalo, no va a dejar de comer 16 horas, tienes que sentarte, el médico tiene que ver, a qué hora te despiertas, a qué hora entras a trabajar, a qué hora es tu primer alimento, a qué le llamas, hay personas que de verdad ni siquiera saben lo que son verduras, porque lo ideal es que siempre todos, digo, es un tip que no aplica para todos, pero general, lo ideal es que todos los días uno despierta y lo primero que coma sea proteína vegetal, o sea, verduras, pero hay personas que ni saben lo que son verduras, no doctor, yo como muchas verduras en mi sopa, le pongo papa, zanahoria y garbanzos, verdura por favor, pero conocimientos tan básicos como esto, y vamos, si va con la intención de bajar de peso, de mejorar la obesidad, recuerden siempre ir de la mano con conductas y mandarlos con el psicólogo y con el psiquiatra y aquí viene otro punto, desde tu conocimiento como especialista o alimentólogo, estamos de acuerdo que no todo mundo puede ir, ah, ya fui con el internista y aparte voy con el psiquiatra y aparte voy con el entrenador físico y aparte voy con el psicólogo, ¿qué tips podríamos ocupar como médicos de primer contacto? porque yo me considero médico de primer contacto para empezar a mejorar las conductas en la alimentación, a decir, tal vez no puedes soltar ahorita el dinero o a lo mejor voy quitando, yo es lo que hago porque de pronto si llegan con estigma de, ay, pero ¿cómo va a mandar luego al psiquiatra este doctor? es la primera consulta y ya me va a mandar al psiquiatra, pero yo siempre voy como puliendo, lo mismo con el nutriólogo para que no se les haga tan difícil y cuando ya vayan les digo, en algún momento iremos, pero vamos empezando poco a poco, ¿qué conductas podríamos como médicos de primer contacto implementar o tratar de ejecutar con nuestros pacientes para, por ejemplo, obesidad o sobrepeso? ok, identificar las señales de hambre o sea, que el paciente sepa, que la persona sepa cómo se siente tu cuerpo cuando tienes hambre ah, pues me gruñan las tripas siento un paseo en el estómago me arde el estómago me pongo de malas me duele la cabeza tu cuerpo ya te está avisando que tienes hambre ahora, también establecer las comidas al menos dos comidas una colación tres comidas una colación sería fantástico y en el mundo ideal tres comidas dos colaciones ajá, pero entonces tener como estos horarios muy bien establecidos también el ciclo de sueño la higiene de sueño es valiosísima y la gente dice ay, pero nada más me duermo no, o sea, necesitas acostarte a la misma hora despertar a la misma hora si hay alteraciones durante, si te despiertas durante la noche por ejemplo no quedarte en la cama sino te levantas haces algo aburrido y regresas a la cama cuando ya tengas sueño entonces como estos ciclos que podrían resultar relativamente sencillos pero que no siempre los usamos no siempre los aplicamos eso es como de medicina de primer contacto o sea, vamos a hacer caso a las señales de hambre vamos a hacer buena higiene de sueño tus comidas que estén garantizadas o sea, garantízate esos alimentos y hacer caso a las señales de hambre y saciedad y cuestionarte es hambre o es ansiedad también porque muchas veces uno come simplemente porque está ansioso o hace ciertas conductas que reflejan esta ansiedad antes de entrar ahorita a grabar estaba diciendo es que estoy teniendo actitudes compulsivas me estoy peinando y peinando me estoy lavando y lavo y lavo la boca y uno tiene que ser muy listo para captarse porque su peor enemigo es uno mismo diría mi Lady Gaga entonces yo también yo sé que hay muchas veces que estoy comiendo y es por ansiedad pero ya lo logré identificar y eso ayuda mucho ir a terapia y ahora ¿cómo se siente la ansiedad en tu cuerpo? en mi caso es muy similar al hambre es como de empiezo a sentir que tengo que tener algo en mi boca que tengo que sentir que me distiendo para estar así hay veces que igual no es hambre es más bien antojo porque a lo mejor todo yo hago un análisis de qué pasó en las últimas horas que me está llevando a tener esta sensación de hambre exacto eso es la terapia hablando porque digo ah es que hoy todavía no me entregan el C tengo que terminar de este guión y todo y lo acabo y viene el hecho de decir se me antoja una dona no la necesito no tengo tanta pero se me antoja una dona y en otras ocasiones me conflicto a muchos no pero es que la dona no me va a ayudar en este y no realmente ya no peleo me la voy a comer exacto pero reconocer reconocer que estás comiendo por emoción eso se llama comer emocional no está mal tampoco pero reconocer nuestras acciones nosotros no podemos cambiar nunca nada si no lo conocemos por ejemplo ansiedad para mí cómo se siente ah pues me me están sudando las manos por ejemplo o tengo la quijada así como súper apretada o tengo mariposas en la panza y entonces como de tengo ansiedad y por ejemplo hambre es me gruñen las tripas me arde el estómago reconocer como las diferencias entre una y otra para atender lo que necesita tu cuerpo si es ansiedad entonces te centras en el aquí y en el ahora un poquito de atención plena mindfulness un poquito tal vez de ejercicio o te tomas agua fría o sea como diferentes conductas y deslindar la emoción de los alimentos y reconocerlo por eso y ya nada es para ir acabando y también me gusta esto sobre la parte de la obesidad y sobre el body positive cuando uno tiene que aceptar su cuerpo y yo estoy muy de acuerdo en eso o sea esa frase tienes que aceptar tu cuerpo porque no es que tu cuerpo está mal pero si tú estás consciente de que tienes obesidad aceptas que tienes un cuerpo grande y que muy probablemente está asociado a obesidad o a sobrepeso entonces será mucho más fácil tratarlo entonces alguna vez yo dije eso es que uno tiene que aceptar me decían es que hay que aceptar su cuerpo yo si exacto hay que aceptarlo no porque esté bien este es mi cuerpo ok estoy aquí me gusta me siento cómodo está bien una vez que se haya aceptado eso y si tú quieres tratarlo está perfecto si igual no quieres pasa lo mismo con cualquier otra situación médica como la diabetes hay muchos pacientes que llegan conmigo y gran parte de ellos si tienen un trastorno emocional que les da miedo decir que tienen diabetes me dicen no y me lo han dicho yo no les digo a los de allá afuera que tengo diabetes les digo que tengo alguna otra cosa pero no quiero que sepan que tengo diabetes les digo ok es tu decisión pero si es importante nombrar porque a partir de que nombramos de que identificamos que hay un problema se hace real y se tienen armas para poder pues no decir atacarlo pero poder quitarlo o poder modificarlo o poder llevarlo a algo que no me perjudique entonces si estoy muy de acuerdo en que se tenga que nombrar tú que opinas como alimentóloga experta en conductas de la alimentación en el body positive pienso que puede generar bueno que es el body positive body positive es un movimiento en el cual se busca la aceptación y la inclusión de todos los cuerpos hasta ahí fantástico y no solamente en obesidad o sea también talla baja delgada todos los cuerpos de cualquier color alto delgado corto todo todo todos los calificativos que le quieras poner adelante está bien pero también esto nos confiere mucho la necesidad de aceptar algo con lo que has estado luchando por ejemplo y esto lo recuerdo mucho en en euforia la serie la serie donde está Kat que que es como como si los personajes de las redes sociales le estuvieran le estuvieran como en su cuarto ¿te acuerdas de esa escena? la verdad yo no vi euforia vi soñadoras de la vida quieres cocaína pero yo les he dicho que yo no veo yo no veo cosas de la cultura popular mexicana bueno entonces haz de cuenta que es como le están hablando a esta chica Kat muchísimas voces de las redes sociales eso luego a mi me pasa acepta tu cuerpo acepta tu cuerpo y tienes que ser perfecta y tienes que ser fantástica y tu puedes lograrlo todo sonríe que nadie te quite esa sonrisa eso también te confiere un peso horrible porque por una parte también estás como claro que me tengo que sentir mejor pero en este momento no esto es lo máximo que puedo dar y las redes sociales también te están dando un peso de tienes que sentirte mejor tienes que estar fantástica tienes que aceptarte y quererte en todos los momentos oye hay momentos en los que no nos queremos tanto y está bien y es parte de reconocer que somos humanos y no necesariamente vamos a estar felices todo el tiempo la felicidad toda la vida también es patológica para ti para ti que sonríe sonríe yo soy feliz ay cállate ridícula por favor esta positividad tóxica hay momentos donde también tenemos que experimentar la tristeza el enojo hay momentos donde también es momento de reconocer que tal vez no estamos tan cómodos con nuestro cuerpo pero no no quiere decir que esté mal sino ok tal vez esto no me gusta quiero cambiarlo o no quiero cambiarlo es posible cambiarlo o no me siento a gusto o sea es el momento de hacernos esas preguntas no necesariamente aceptar que todo en mi cuerpo está perfecto y que soy muy feliz y que por supuesto que no y era lo que te decía hace rato yo decía bueno un punto clave para mí en el signo intestino irritable cuando estaba más ansioso era decir ay no me lo voy a comer porque quería ser tan perfecto comer todo al mismo tiempo o sea todo bien y había días donde literal mis seis claves de huevo mi jugo verde mi yogur griego mi jicama ningún procesado eran las cuatro de la tarde y estaba súper distendido de tanta angustia de querer ser perfecto exacto y de decir había días que decía ay ya basta voy a comer unos totis una dona y me mejoraba increíblemente aunque paradójicamente esos alimentos podrían distenderme porque no todo tiene que ser perfecto no tienes que comer el intestino es un segundo cerebro no tienes que comer toda la dieta al 100% de hecho dentro de de este plan una de las estrategias para el manejo de la obesidad es el estrategia 80-20 ¿no? donde 80% de las veces haces la dieta que debería de ser la que dije quedaron con el nutriólogo el 80% haces el plan de ejercicio y 20% no pasa nada o sea hay que llevar un equilibrio hay días que no te vas a sentir cómodo está bien entonces si para llegar a estas conclusiones se tiene que ir con el psicólogo con el psiquiatra y entender que esto es un proceso eso también así como el músculo va creciendo es un proceso y no va a crecer de un día para otro lo mismo el cerebro y los pensamientos sí así como aprendes a leer y después primero a identificar las letras y luego ya lees y luego ya te puedes aventar grandes novelas así también es con tu cuerpo no todo va a ser para arriba no todo va a ser feliz pero pues esta aceptación también te va a dar pues satisfacción y también echarte tus rounds contigo mismo y reconocer que esto me hace sentir mal esto me hace sentir triste que cosas decides evitar que cosas no y así con las relaciones con otras personas o sea no necesariamente tenemos que aceptarlo a todo y a todos y ser felices y sonríe que nadie te quite esto ok pues ya lo ya y para llegar a esto insisto yo también lo veo así como veo a los psicólogos psiquiatras como un padre como un sacerdote también como este entrenador pero en vez de músculo de cerebro y de ideas y ya nada más para ir concluyendo ¿en qué acabó el caso de Andrea? ¿en qué acabó el caso de Andrea? entonces bueno quedamos en que la cognición está mejorando físicamente está mejor Andrea sigue súper deprimida y pues no quería que la volvieran a tratar como antes y es ahí donde entra el terapeuta trabaja en autoestima trabaja en las alteraciones cognitivas en las distorsiones de siempre voy a ser fea nadie me va a querer nunca o sea todo esto empieza a trabajar todo este proceso que te acabo de enojar más o menos duró 10-12 meses ella dejó de ir aproximadamente dos meses a la escuela y fueron estos dos meses los más intensos porque era cuando nos veíamos semanalmente y abordamos como todas estas consecuencias físicas mentales de la anorexia nervosa eventualmente porque el ambiente y las decisiones que ella fue tomando tuvieron esos resultados ese desenlace en algún momento la mamá empezó atención terapéutica que es lo que te explicaba el grupo de papás es un grupo de apoyo donde ¿qué hago con mi hija? ¿le digo que no? ¿le digo que sí? ¿la dejo salir? ¿dejo que haga ejercicio? porque hay muchas veces que los médicos indicamos en este momento no puedes hacer ejercicio en este momento dejas de ir a la escuela en este momento porque pues es en aras de una mejoría y en la consulta de seguimiento me dijo que ella sí notó los cambios de Andrea desde el principio pero a pesar de que la señora le decía a su esposo que lo llevaran al doctor él decía que no había nada de malo en que ella estuviera flaca ¡eh! pa' gordofóbico digo flancofóbico y entonces la mamá se sentía muy culpable y entonces poco a poco con la atención terapéutica fue identificando los factores que desencadenaron pero sobre todo mantuvieron la enfermedad entonces no todo fue no todo fue un sí, por la mamá y por la escuela pero no fue no fue todo así como un campo de flores de aire le di esta pastilla y ya mejoró no, o sea no fue sino hasta que la mamá genuinamente dijo se me va a morir mi hija o sea le estoy dando el medicamento pero no se lo está tomando le estoy dando las indicaciones de la nutrióloga los licuados las porciones y ella los está vomitando se me va a morir entonces por eso es la atención en equipo y sobre todo los papás los papás aquí son clave porque si el papá dice que no si el papá es alcahuete no va a funcionar y al final se terminó divorciando no, no se divorció siguieron juntos pero el papá fue quien estuvo mucho más resistente a la terapia a ir al grupo de papás entonces básicamente el trabajo duro fue el de la mamá el de la mamá al reconocer que pues la estaba regando ya ahorita ya cuántos años tiene André Andréa ya tiene 16 y ya subió de peso pues está sana porque tampoco utilizamos no utilizamos esos términos los pacientes tienen mucho miedo a la ganancia de peso entonces el pesarse aunque no lo vean el pesarse les genera así como horrible sí, horrible entonces siempre lo manejo más bien como ganancia de salud regresar a que tú qué quieres ser de grande ella por ejemplo quiere ser bióloga ok pero si tú continúas así el tamaño de tu cerebro se va a modificar y se va a ser más pequeño entonces la biología pues necesita que tú recuerdes muchas cosas y muchas especies entonces necesitas darle esta comidita esta nutrición a tu cerebro para que para que eventualmente puedas lograr lo que tú quieres que pasa lo mismo igual con la obesidad o sea del otro extremo igual no hay que fijarse en un peso si hay abajo de peso hay que ver que si es un peso saludable oye y la anorexia partido que la anorexia si bien si tiene varias manifestaciones es una una percepción alterada de sí misma o de sí mismo se cura como tal no hay una cura te doy este medicamento ya nunca más vas a tener estos pensamientos respecto a tu cuerpo o ya nunca vas a tener miedo a subir de peso no lo que sí pasa es que entra en remisión entonces entrar en remisión es que el peso es saludable los pensamientos están más o menos bajo control porque pues ya fuiste a terapia mucho tiempo y esta remisión se puede mantener durante un periodo muy muy largo pero que pasa si hay un periodo de vulnerabilidad si tienes una no sé una ruptura de pareja no te está yendo bien en la escuela te deprimes regresan esos pensamientos es como no escuchan voces ojo pero es como si tuvieran una vocecita que les dice nadie te va a querer a menos que estés flaca por eso te cortó porque ya se fue con alguien mejor y entonces estos pensamientos están vinculados a como me veo me tratan y entonces tengo que bajar de peso tengo que restringir y entonces empieza otra vez el círculo lo pregunto porque conocemos a muchos famosos que han atravesado por la anorexia Ana y Lindsay Lohan este no ahorita no viven alguien más pero de pronto si pueden quedar como pues más bien no quedar con secuelas pero si ante momentos de vulnerabilidad vulnerabilidad esto se regresa se reactiva como este ¿te acuerdas de la que hizo Mirror, Mirror, Mirror? Espejito, espejito ajá este este no no la que era la chica la que hizo Emily in Paris ah bueno o sea no me es el nombre de la persona yo tampoco bueno ella tuvo anorexia y hizo hace unos dos años una película que se llama To the Bone hasta los huesos y es de anorexia entonces yo no no sé cómo está la salud mental de ella claramente pero ¿cómo piensas? a ver tú tuviste una enfermedad muy severa llamada anorexia y para un papel tienes que representar a una persona que tiene anorexia entonces ¿qué le hace eso a tu mente? ahora puedes decir claro lo puedo interpretar mucho mejor porque entiendo desde adentro cómo es la enfermedad pero al menos en mi perspectiva eso es como regresar a tener tal vez poquito esos pensamientos tan rudos tan crueles que te hicieron en un punto de vista bajar tanto de peso y hay algunos que son artesitas del método ándale como el Joker ¿no? el Phoenix yo ahorita que lo decías te digo que lo mío es más cultura popular porque esto mismo sucedió digo ya nunca lo acepto y no podemos llegar a diagnósticos pero pasó lo mismo con una telenovela del 2013 Amores Verdaderos donde era el remake de Amor en Custodia y en Amor en Custodia Bárbara Basterrica que fue interpretada por Paula Núñez y en Amores Verdaderos fue Nikki interpretada por Eiza González Eiza González en ese tiempo fue muy juzgada porque la veía extremadamente delgada y el personaje de Bárbara Basterrica que es el mismo de Nikki eran personas con anorexia en el caso de Bárbara digo de Paola Núñez pero en el de Nikki por Eiza González si se cuestionó mucho que estaba demasiado y si se ve con una cantidad de músculo muy baja este y lo que decías no que tanto el personaje pudo haber atravesado a la persona y llevarla a esas conductas ay madrina pues han sido tantos diagnósticos que han cambiado las vidas de las personas pero para ir concluyendo ¿qué mensaje te gustaría dejarle a toda la población en general? a toda la población en general que no que no vean a la salud mental como algo que ya tienen y siempre van a tener o sea la salud mental es algo con lo que se tiene que seguir trabajando todo el tiempo que si tu doctor te dice ay pues es que tienes que dormir mejor tienes que garantizarte tus comidas hay que hacerlo no simplemente porque el doctor es un ñoño y quiere que seas ñoño que no desescatimes las redes de apoyo que si empiezas a sentir que estás aislándote que cada vez estás tal vez más irritable más triste que no te esperes y vayas con un psiquiatra si hay dudas todas las dudas hay que resolverlas con el psiquiatra para eso estamos nosotros nos dedicamos a resolver muchas dudas a escuchar muchas cosas en la consulta de psiquiatría nunca te van a juzgar o te van a decir ay señor pues usted está loco jamás en la vida como se le ocurre como se le ocurre nunca jamás eso lo vas a escuchar entonces no hay que no hay que temer claro que lo desconocido siempre nos genera miedo pero adelante pregunta todo lo que tengas que preguntar que es este tratamiento cual es mi diagnóstico esta terapia me funciona esta no y no garantizar que vamos a tener salud mental diario si no hacemos cosas entonces tenemos que trabajar todo el tiempo es como el músculo uno puede decir ay pues si tengo una no lo ideal es trabajarlo habrá temporadas que no tengas tanto músculo habrá temporadas que si es también válido decir no tengo tanto músculo pero identificarlo y ver que tanto puedo mejorar oye y ya como pregunta final de todos estos diagnósticos que has visto en toda tu vida cual ha sido el diagnóstico que cambió tu vida el diagnóstico que cambió mi vida yo creo que la anorexia es el de los más complejos y es como un va y ven o sea hay consultas en las que la paciente te va a retar y te va a decir bueno tu que sabes y tu no me has visto sufrir y entonces a pesar de que puedes empatizar y decir la persona está sufriendo y entonces es también como identificar la espiral de cambio hay un tipo de terapia que es donde identifican como en qué momento del cambio está la paciente y yo una buena parte de mi R5 de la subespecialidad estaba no peleando con los pacientes pero queriendo hacer un cambio cuando ellos no estaban listos y no fue sino hasta que pude tener todo este conocimiento que decía ah la regué aquí ah no debí haber dicho eso ah eso estuvo muy bien dicho pero ahora bueno ya lo tengo y entonces sí o sea creo que anorexia es de los más complejos que ha cambiado mi vida la enfermedad que cambió mi vida la enfermedad del diagnóstico que cambió tu vida muy bien pues esto ha sido todo por el capítulo del día de hoy aquí en diagnóstico ya saben síganos en todas nuestras redes sociales cómo te pueden encontrar a ti doctora madrina en instagram como doctora avi adame ok y ya próximamente y también dejen los comentarios si les gustaría que hiciéramos una segunda parte porque hubo un buen de temas que no platicamos que del luchén que del toque de la bipolaridad que la depresión de psicosis de psicosis dejen en los comentarios si les gustaría una segunda parte para que volvamos a traer a doctora madrina no olviden suscribirse y activar las notificaciones darle like a este video compartirlo y pues cuídense y nos vemos ah y acabando este video nos vemos porque vamos a hacer un instagram live vamos a estar ahí platicando si de este video vamos a hacer un instagram live para las dudas que puedan llegar a tener acerca de estos temas cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós y ya no les contamos porque éramos doctoras madrinas no madrina porque viene del de padrino de albertano no no yo pensé que era padrino cuando estaba en el internado yo me juntaba con unos amigos que nos decíamos madrina y entonces como yo así como me llevé súper bien contigo y dije ay él es mi amigo y un día se me salió decirte madrina y tú te quedaste así como de madrina y a partir de ahí empezamos a hacer madrinas yo pensé que era por María de todos los ángeles padrino oye pues madrina y así es como la madrina bueno pero de todos modos seguimos platicando en Instagram adiós bye